Espacio ofrecido por... Bodegas Eras Cordón. Muebles Rey. Imagínate. Embutidos Dani. Embalajes Blanco. Grupo Traverso Correduría de Seguros. Mercedes Centro Deportivo Spa. Garnica Playbook. Garnica Playbook. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a nuestro tiempo para la pelota. A nuestro mano, a mano. Y hoy en un programa, la verdad es que completo, completísimo. Uno tiene la sensación de estar aquí como si estuviese en un frontón, pues con Barberito, Titín, con Paladerito y con Logueta. Por decir un ejemplo, la verdad es que hoy estoy encantado porque creo que yo no voy a decir ni Pamplona en cuanto los presente. Para hablar de la feria, para hablar, yo qué sé, del cuatro y medio que viene y para hablar cualquier cosa de la pelota, porque hoy creo que tenemos el mejor elenco que se puede tener en un plató de televisión. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hoy digo buenas noches, sí. Me confundo con buenas tardes. Bueno, di lo que quieras. No, buenas noches. Antes de empezar voy a decir una cosa. La revista Actualidad, es que lo tengo que decir. La revista Actualidad publica que Pedro Garrica ha ganado el premio al mejor empresario riojano, al mejor pyme, al mejor creador de empleo, a no sé cuántas cosas. Es que es un empresón. No somos las riojas, es patrocinador. Y el patrocinador nuestro. Y Munteón lo conoce bien. Por lo menos conoces la empresa. A Pedro igual no lo conoces. Yo solo te voy a decir una cosa. Creo que el mayor negocio que podía haber hecho yo o cualquiera es haberse sentado con una silla al lado de Pedro durante muchos años y estar callado. Habiendo aprendido, creo que sea el mayor negocio que habías podido hacer. Lo digo yo por mí, con envidia. Que sigue todavía con un afán de empresarial que no te... Bueno, acaba de ganar este premio, estos premios, que no pone todo. O sea, me han mandado un WhatsApp. Ahora, mi compañía se cree que se lleve un premio a pequeña y media empresa pyme cuando tiene mil obreros. También pone a creación de empleo. O sea, es que es como... La empresa agrónica es la número uno de Europa en tableros. La número uno de Europa en tableros. Ellos llaman contrachapado, me parece. Vale, bien. Eso lo digo de una forma muy vulgar. Sí, sí, sí. La número uno de Europa. Es algo increíble. Es alucinante y además con un montón de factorías en la Rioja y fuera de la Rioja. Los chinos han intentado meter tableros aquí en Europa y no han conseguido la calidad que tiene Garnica. No han podido con ellos. Y es una empresa de baños y encima es patrocinada en este programa. Yo me siento muy orgulloso. Yo cuando en baños me dicen algo de los Garnicas, inmediatamente digo, son amigos míos. Sí, porque yo me llevo algo de orgullo. Me lo llevo también para mí. Pedro y Manolo. Es que hemos nacido juntos. O sea, te quiero decir que los hermanos Garnica y yo hemos vivido juntos muchos años. Hasta que cada uno ha ido por su sitio. Algunos se han muerto. Y son unos trabajadores. Una pregunta, sé que en la entrada de baños, donde los cerditos, la rotonda de los cerditos, hay una pequeña bodega que pone Pedro Garnica. ¿Es de Pedro? Es de su sobrino. Es hija de Miguel de Cachorro, lo le llaman. El tercero. El que tiene ahí el secadero de jamones, ese es. Les decía que podemos hablar de cualquier cosa más. Es que da exactamente igual, por cierto, que se crece la alza. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Miguel, buenas noches. Muy buenas. A partir de ahora, ya también. Es que si no me acuerdo, igual no me acuerdo. Y me sentiría en deuda con ellos para toda la vida. Porque es que me parece bien. Porque, qué decir, esto no es halagar. Esto es decir números. Sí, sí. Y los números son objetivos. Que me parece bien. Entonces, por eso lo he dicho. Ya me parece bien. O sea, no, no. O sea, no, no. O sea, no te digo nada. ¿Para qué por educación? Es decirles el buenas noches, ¿no? Sí, sí. Pero si no me he dado cuenta. Me parece que he dicho buenas noches, ¿no? Sí, sí. Tardes. Tú puedes decir lo que quieras. Tardes y buenos días. Estás ya con el doctor es alemán, ¿no? El doctor alemán es... No, estar en la tele... La gente que me conoce en la calle sabe que estoy siempre con la pelota. De hecho, luego se va a contar una anécdota. De pelota. Comparativa. Con Maldini. Con Maldini. Con Maldini. Me han mandado un WhatsApp. Me mandan... ¿El futbolista o el periodista? El periodista. El periodista, sí. El futbolista, no. Maldonado. Ah, no sé. Me han mandado un WhatsApp y me dicen, este eres tú en pelota. A mí eso me vuelve loco de alegría. En Maldini... Pero es que tienen razón. Porque si yo cuento los partidos que he visto este verano, no hay nadie, no en España, ni en la Rioja, ni en el mundo. Es imposible. Si juega en un partido de segunda división escocesa a las siete de la mañana, lo ve Maldini. Y luego lo ve grabado otra vez. Tiene 130.000, 130 del partido grabados. Es una pasada. No, es una anticorpsa. Yo se me leo. Y su casa debe tener antenas, bueno, tiene una de 2.40 de alto. Y luego trae sismas pequeñas. No, y bueno, y eso ya ha hecho... Igual hace cuentos en la tercera fase. Su propia empresa. Y veis que tu partido el diario. Sí, sí. Una pasada. Una pasada. Y dice, pero es que luego tengo que ir a la tele o a la radio a escribir. Es que el día de este hombre... Y es el marido de una... Atleta. Zúñiga. Maite Zúñiga. Maite Zúñiga, que era de las mejores medioenfonistas. Sí, en España la buena, sí. Ahora, a mí no me importaría un trabajo de ver cinco patios de pelota al día y luego escribir de pelota y llevar de pelota. A mí nada. A mí tampoco. Yo eso también lo afirmo, ¿eh? Pero también lo puedes hacer. No niego, que trabaja mucho, pero... Lo puedes hacer, pero es muy agradable. El público tuyo no va a ser tan numeroso como... Evidentemente. A ver, el fútbol mueve el mundo ahora. Porque tú imagínate un partido de selecciones juveniles. Gana Boswana. Sí. ¿Quién lo ve, no? Pues él lo ve todo. Él de esos partidos los ve si le dicen que hay algún fútbol interesante, porque si no, no llega. No puede llegar. No lo que los termina viendo. No, te digo la entrevista que tengo aquí. No lo que dice. Bueno, habla de unas cifras que son alucinantes. Pero es que cuando ha dicho cinco partidos diarios, he dicho, joder, San Mateo he visto, yo he visto todos los días. Sí, pero al final se cree. También, y Miguel también, tú y Miguel y todos. Yo menos. ¿Veis partidos de niños de 10 años, de 12 años? ¿Vosotros veis? Montones de partidos también de niños que se están haciendo. A mí más horas... Es lo mismo, ¿eh? A mí más horas... Yo veo menos porque no tengo... Lo que me gusta es eso. Más que los profesionales. A la mujer tiene que tener mucha paciencia. Por cierto. No se verán. No, si está en casa viendo los partidos... Que ahora que hablas de niños, que no se me olvide que el otro día ganó Fernández, es que no lo tenía apuntado y ahora que ha dicho niño, ganó el Moble Spolke en Pamplona. Y bueno, pues es un chaval que va, que tira para adelante. Eso pregunta Lea Muntión, que es ojeador. Mañana juega en Nájera. Con Carmelo Loza, Contra Pesso y Aarón, Nínguez. Y Aspe va a venir a verlo. Randonera tenía interés por verlo. ¿Y el hijo de Dani? El hijo de Dani. Ah, Dani, el que juega de forma mayor. La verdad es que es una gozón. Oye, Aspe ojea más que Assegarce. Da la impresión de que casi todos los chavales que más destacan los tienen cogidos Aspe. No sé si Assegarce... Pasa una cosa, Assegarce hace mucho más precontratos. Aspe tenía de media seis, como máximo ocho. Nunca ha querido tener más, porque entre otras cosas juegas con la ilusión de chavales. Luego hay que decirles que no. Es que... Assegarce tiene 18, ha tenido más y ahí va a tener que descartar muchos y va a tener que fastidiar a muchos. Pero Aspe tiene la habilidad de llevarse a los mejores. Da la impresión de que los últimos años... Sí, precisamente, mira, yo tengo aquí un asad que me han mandado todos los que tiene precontratados a Assegarce, Baico. Ha ido a saco, porque se ha dado cuenta que es que la otra empresa técnicamente son mil veces superiores. Muy superiores. Entonces ha ido a saco, va a decir, bueno, va a coger malos, pero también va a coger buenos. Y ha hecho una criba, hasta de 14 años tiene. Hay una diferencia de cuadro ahora impresionante en favor de Aspe, es espectacular. Y os voy a decir una cosa que os voy a responder. El fichaje, al final, lo hace virarte. Personalmente. Él lo decide. Él va a verlo. Salvo en La Rioja, que ha tenido bastante confianza en mí, siempre, pues en Guipúzcoa va con el Randonéa, va a verlos y elige. Tiene derecho a elegir. No sé si lo hará tan bien como otros, pero tiene derecho a elegir porque es el amo. Sí, pero quiero decir que, bueno, ha cometido errores. Por ejemplo, estaba muy empeñado en un chico de ese estado que se llamaba Pérez. Sí, me quedó palista, bueno. Y va a ir Pérez. Sí. Y se juega, juega pala, juega pala de profesional. Está entre lo mejor. Sí, está entre el top, entre los 4 o 5 y da un espectáculo buenísimo. Sí, el chico se empeñó y se dio una disilusión y se empeñó en dos o tres que también se equivocó, pero bueno, Rezusta, Jaca, Altuna. Es que de la última jornada de la última generación, a Aspel le están saliendo casi todos bien, se han incrustado ahí en primera y están triunfando. Y a Segarte, sin embargo, a los que vienen de esa jornada les está costando mucho más llegar. Hablamos de Rivarría, Altuna, Rezusta, en el otro lado Alviso ya un poquito mayor quizás, pues tienes a Artola, a Arteaga, que les está costando bastante más que la otra empresa. Sí, Lazo también es de Baico. Sí, Lazo es de Baico. Alguna vez hemos contado una anécdota que estaban a la vez Jaunarena y Ruti Cochea. Estaban a la vez. Y las empresas estaban hablando con los padres, los dos, y se dieron cuenta que estaban inflando los contratos y que las empresas y los padres, pues con todo el derecho del mundo, pues estaban hablando con los dos, intentando sacar el máximo provecho. Y las dos estaban empeñadas en Jaunarena. Entonces, como no llegaba a un acuerdo, pues lo echaba una cara y cruz, el que entre Urdigo Echea y Jaunarena. Le tocó la moneda Aspe y eligió Jaunarena. Y a Saberte se quedó un Urdigo Echea. Bueno, pero que Jaunarena ganó todo en segunda. Lo prometieron a la leche. Eso fuera una mala elección, lo que pasa es que luego no tuvieron proyección. Luego no tiene el último paso, no tiene el último paso. Era compañero de todos los partidos con Zabaleta. Y ganaban todo. En algún día dos torneos, o sea, arrasaban. Y ese chaval, de repente, perdió la... Vamos a recordar, le ganó a Estudia la final de segunda mano a mano. Y fíjate dónde están ahora cada uno. Sí, aparte adelgazó mucho, perdió fuerza. Yo creo que le pasó un poco, a mí me lo dijo el padre por lo menos. Dice, en cuanto sale a la cancha, se bloquea la cabeza. Le costaba defender también bastante. A la hora de defender, sufría mucho en el ancho, sobre todo. Era un chico muy alto y... Pero bueno, te estoy diciendo la causa, una de las causas que me dijo el padre. Dice, sale al frontón y ya no es nadie. Eso es... Los nervios le podían, la presión le podían. La presión hay que saber manejarla. Mira el campeonato de atletismo, que están pasando cosas también que... Hay muchos que se caen, incluso en cuartos de finales, semifinales. Tienen la mejor marca y no manejan la presión de un campeonato del mundo. Es que en atletismo te juegas toda temporada en 11 segundos de tu vida. Todo el año, incluso dos años, porque son cerdos, te lo juegas en 11 segundos. Es que es una tensión que hay que ser muy fuerte para superarla. Pero tienen más de una prueba. Que tienen... Algunos... Europa, pista al aire libre, cerrado. Pero mundial es un mundial. Sí, pero mundial también. Esto es un mundial. Y después hay muchos, dependiendo de países... Y luego tienes las Olimpiadas. Sí, pero siempre, te voy a contar que después muchos de estos, tal y como está el deporte... Iba a decir, digo, bueno, digo bien, minoritario. Digo minoritario en cuanto al tema económico y tal. Que muchos, claro, la ayuda de un consejo superior de deportes o de una determinada ayuda te viene siempre dada por una marca o por un título. Entonces, claro, si tú no consigues esa marca, por lo que sea, porque, mira, te has caído, te has tropezado, te has tal... Y esto, si te quitan esa ayuda, porque no has conseguido el mínimo que te piden... A ver qué haces tú para... ¿Qué vives por el año siguiente? ¿Cuántas veces hablamos aquí de la presión de los pelotarios jóvenes que tienen? De que se juegan la vida en los partidos porque se juegan el contrato, etcétera. Efectivamente. Pues esto multiplicó por cien. Se juegan la carrera, las subvenciones. Pero la presión es multiplicó por cien, y la presión es a tope en las dos partes. Sí, sí. Se juegan menos, pero en proporción creen que se juegan igual. Porque te quiero decir, un pelotario de 20 años nuevo sale a la cancha y cree que se juega la vida. Se está jugando todo. Claro. Es igual que un atleta. Bueno, señores, vamos a poner orden. Luego terminaremos otra vez en el mismo sitio. Pero vamos a poner orden. Rápido repaso, resumen. Feria de San Mateo. Voy a empezar yo, soy el más joven. Ojo que andamos aún ahí. Pero soy yo más joven. Bien, vale. En cuanto al campeonato de primera, que es sobre todo lo que más se lleva a la luz, obviamente, pues para mí, como casi todos los años, como se dice en términos taurinos, vísperas de expectación, días de decepción o algo así, ¿no? Yo salvaría un partido bueno, que fue el de las semifinales del viernes. Es Altuna-Imaz contra Bengochea-Martija. Y de los demás partidos siempre tienes algo que sacar, porque en un partido de pelota siempre hay algo técnico, algún detalle, pero siempre ha faltado ritmo, ha faltado igualdad, ha faltado... Llegan muy cargados a estas épocas del año y se acaba anotando. Se acaba anotando en demasía y es recurrente. Casi todos los años a mí me pasa lo mismo. Voy con mucha ilusión al frontón y hay un par de partidos que se salvan y lo demás. A mí me da la impresión de que este año que ha habido menos en general, menos partidos buenos que otros años. Hemos visto en determinados partidos cositas, tantos muy buenos, no tantos muy buenos, pero si miras el partido en líneas generales, ahí me da la impresión de que han sido en líneas generales peor que otros años. O por lo menos la impresión... Partidos redondos yo destacaría el del viernes y aún le faltó igualdad. Hubo casi una remontada, pero no hubo una igualdad esa durante todo el partido. Y luego sé que ha habido partidos de segunda que a mí particularmente me han gustado. Me han gustado más que algunos estelares. Recuerdo un Elordi contra Arreche, por ejemplo. El Terrete y... Ah, no, eso fue al menos el Elordi contra Aguirre. Hicieron un partido muy bueno, 22-21, me gustó mucho. Pero es el tercer partido y mucha gente se lo ha perdido porque... Y se lucharon por la tele. Y se lucharon por la tele. Ese a mí me gustó. Pues igual fue el segundo partido de la feria que más me ha gustado a mí. Miguel. Bueno, la feria ha tenido cosas buenas y cosas malas. El desastre... Lo malo es el desastre programático de Baico. Baico ha cambiado casi dos pelotaris diarios y sin mucho sentido porque se nota que no tiene mucha experiencia. Tal vez tenían que dejarle un poquito más a Beloki que los que hayan entre los nuevos. Porque para arreglar un partido cambiaban dos, el primero y el tercero. Entonces han hecho verdaderos desastres en cambios. Ha llegado hasta el punto de que el día del desafío del vino, de cuatro pelotaris que jugaban, cambiaron a los cuatro. Ninguno de los cuatro que venían a programas. Pero quitado eso, sí es verdad que ha habido primeros y terceros partidos muy bonitos. Yo siempre me quedo con lo bueno de los estelares porque yo no puedo esperar que Iribarria haga lo mismo que Antuna. Pero la verdad es que ver a Iribarria haga esos zarpazos algunas veces es un espectáculo. Y ver al mismo. Nadie se ha olvidado de ellos de la feria porque han perdido dos partidos. El primer partido de Zabaleta fue la leche. Ese partido de Zabaleta fue muy bien. Fue la leche. Y refusta. Por encima de ellos ha estado refusta. Que sí decimos que llegan justos, pero Zabaleta no llegó mal. El segundo partido ya bajó mucho, no sé si por las manos. O porque ya no tenía opciones durante el partido y se dejó ir mentalmente. Pero por ejemplo, Bengo Echei y Martija fueron a más en la feria. No, Bengo Echei y Martija es un chaval que para mí siempre cumple. Es difícil recordar un partido de Martija jugando mal. O la hizo la ybezusta, no han llegado en baja forma. O sea, no es eso. Es bueno, que tengas una buena feria y que tengas un poquito de suerte y que te respete las manos. Porque a Zabaleta está claro que en el segundo partido las manos no las tenía igual. Pero ver a Zabaleta jugar el primer día, aún perdiendo, merecía la pena para la entrada. Y luego hay chavales jóvenes que han destacado. Si queréis hablamos de los lejanos después. Pero bueno, en cuanto al campeonato en sí, yo le pondría un 5 o un 6. Porque Altuna no pudo hacer nada. Y Maz hizo dos partidos fenomenales. Primero y segundo, el tercero ya. Rezusta mandó, lo rompió. En el segundo se ha quedado un poquito más justito. Y en el tercero ya, a veces, Ustad lo rompió. Pero yo no lo he visto tan decepcionante como me habéis dicho. Daniel. Bueno, pues yo creo que este año, como casi todos los años además, ha habido diferencia entre el ambientazo y la grada, que ha sido excepcional por días. Y aparte, en algunos momentos de la feria, me ha recordado a los tiempos felices de los momentos cuando estaba Titín en su mejor momento. O cuando había pelotaris riojanos de otras épocas, Miguel, otros otros, que había pasión en la grada. Porque el viernes, por ejemplo, la semifinal entre Altuna y Bengochea, hubo unos momentos de pasión. Que la verdad, que daba gusto, parecía que estábamos en una olla a presión. Y a mí, me gusta. Me gusta porque con el deporte si no hay pasión no hay nada. Es como la vida. Entonces, claro, se mueve. La pasión mueve el deporte. Y yo he vivido, he estado cuatro días en la cancha. Un día hubo más flojo de gente. Los tres, el día, las semifinales a llenazo y ambientazo. Dos días muy bonitos. Y yo creo que ha faltado, quizás, en algún momento, emoción en los partidos. Yo, realmente, de los cuatro días que he ido, partido bueno, bueno, he visto uno. La semifinal en la que estamos hablando. Los demás partidos, sí, cosas bonitas, y es verdad. Detalles técnicos bonitos, chispazos, realmente de calidad, porque hablamos de grandísimos pelotaris. Pero ha faltado transmisión. O sea, yo notaba que estábamos la grada fría. Porque no acababan, o sea, los partidos no acababan los pelotaris de entrar. Posiblemente porque estaban muy sobrecargados. Y yo creo que también es verdad que las parejas, lo que pasa siempre. Sobre el papel están bien montadas. Sí estaban bien montadas. Pero todos creo que en el fondo pensábamos que si Rezusta jugaba a su nivel, esa pareja se salía. Creo yo. O sea, yo, el día que hablamos aquí de las parejas, me acuerdo que nos reímos porque no vimos más que lo malo. No vimos más que todos los fallos. O sea, va a llegar Rezusta que está jugando mal. Olizola que está flojo. Lo que tal. Y se me lo que pasa es que Rezusta llega en un momento, en un pico de juego, y ha marcado una diferencia enorme. Y claro, Olizola segundo en este momento ya no es el mejor delantero. Yo creo que están por encima de Tuna, posiblemente Skurdia, etc. Pero claro, cuando un zaguero le domina como le ha dominado Rezusta y coge pelotas en el 1.5-2, todavía es un diablo. O sea, todavía remata mejor que nadie. O sea, mientras no le toque defender, esto me ha bajado. Efectivamente, efectivamente. Olizola, pues igual con 60 años y alguien empujándole con una silla de ruedas, pues te gana un gancho del 2. O sea, esos van a saber ganar el tanto siempre. Pero claro, los problemas empiezan a la hora de defender. Ya al ancho le cuesta, siempre le ha costado un poquito más, pero ahora muchísimo más. Y luego sí que es verdad que ha habido efectivamente primeros y terceros partidos muy buenos. Muy buenos. Aparte, yo concretamente, lo que pasa es que no me acuerdo quién jugaba. Pero yo estaba con algún amigo sentado, vimos el primer partido y cuando empezó el segundo le dije creo que no vamos a ver en el estelar lo que hemos visto antes y efectivamente. Fue uno de los días que el estelar se fue un poco de calle, porque ha habido varios estelares que se han ido de calle. Y luego también hubo una pena, porque fue por el partido que has comentado antes tú de Zabaleta el primer día, que fue excepcional. El partido al final se fue tontamente. Ese es el problema de los partidos que ha habido en San Mateo. Un partido que iban precioso, 16-15 o así, creo que acababan en 22-16. 22-16. 22-16. Un partido que iba bien jugado, duro, las dos parejas, Víctor estaba, Víctor, Zabaleta y... Fola y Fola. Un partido bastante aceptable y que tiene un poquito de emoción. Y luego, en ese momento, la grada estaba alegre con Víctor, porque la gente anima a Víctor, que es nuestro pelotario. Pues al final del partido, prácticamente en tres minutos, se ha ido por el desagüe. Un partido que llevaba una hora de juego y, francamente, con un nivel de juego bastante aceptable. Esos desequilibrios que ha habido han lastrado un poquito lo que podemos pensar que es el bagaje, el final de la feria. Pues haces un poquito de resumen y dices, bueno, sí, ha habido un partido bonito, ha habido momentos muy bonitos. El mano a mano que jugó Zabala el día del vino, el final que pegó fue muy bonito. Bueno, detalles. Un Tori ha hecho unos buenos partidos. Zalaverri me ha gustado muchísimo este San Mateo, muchísimo. Un partido de Pedro excepcional, pero con arteada contra Jaka. Aparte, qué manera de soltar la derecha. Le dio como no lo había dado antes. Sí, sí, o sea, yo creo que ha perdido peso y le veo muy en línea. Y luego, el mismo peso yo había perdido los cuatro últimos partidos antes de esa Mateo. Tenía una media de 12 horas, pero ese día, ese día, bueno, dejó a todo el mundo alucinado. Qué pelotazos, qué manera de buscar la pelota, qué manera de defender. Deberlo en la jaja, la verdad. Sí, deberlo en la jaja. Los dos partidos de Zabala de parejas, la primera parte buena y la segunda parte más floja. Sí. Y Tolosa, que coincidió en un partido con él, los dos partidos que ha hecho en la feria no se juega más. Los ha clavado los dos. Hasta el 12 iguales. Sí, uno con Zabala. Y después del descanso se ha quedado en 12 y en 11. Sí. O sea, no sé si problemas de manos, problemas físicos. Luego, también fue sorprendente el partido de Peña de 4 y medio contra Darío. Ah, sí. Me encantó. Peña sería... Mucha velocidad. Por dos. Mucha velocidad. Le dio a uno. Así chico juega muy bien. No, estaba... Había una pequeña despección con Vicuña, que venía muy protegido por Fernando Vidarte en programaciones. Pero es muy joven, Fran. Sí, 19 años. Sí, hizo un partido bueno y dos regulares. Sí, pero yo espero un poquito más de él. Y luego, otro chaval que me ha sorprendido mucho es Alberti. Alberti en su nivel es un peleón, ganador, trabajador. No es bonito en posturas, porque no lo es, pero da mucho. Le ganó un partido, no me acuerdo a quién. A Retegui. A Retegui, que iba perdiendo, además iba perdiendo. Y otro perdió, otro perdió. ¿Eh? Y otro perdió. Ya. Pero yo vi el que ganó. Y desde luego pegó una recta final preciosa. Aparte... Es muy valiente. Amagando, gancho... Sí, sí, sí. Has comentado antes, Daniel, vamos a centrarnos un poco en la final, que el partido se fue. Ahora quería, yo os he preguntado por la feria en general y quería ir a la final, porque, claro... La final es una mierda, Chema. Bueno, Chema, y antes de que sigas, si es con la feria en general, decir que seguimos sin pasar a Navarra y que estamos en la segunda feria. Seguimos. Nos hemos mejorado sobre la feria del año pasado, en Espectadores, pero seguimos los... Pero la media de Espectadores era mayor aquí. La media de Espectadores en el Labrid es 1.200. Y la de la Larraga este año ha sido por encima de 1.000. Por encima de 1.000. Yo creo que... Pero... Por cierto... Alguna ley se tiene que estar rompiendo en el Labrid, porque ese aforo es más pequeño que lo que cambia en el fronto. No, se venden los paseos y al final 1.200 todos los días, todos los días llenos. Aquí caben 1.500. Ningún día se ha llenado y quina. Ningún día. Tampoco la final. Tampoco. No hubo un día mejor que la final. El viernes también estaba a tope. ¿A tope? El día de 25% El primer día de esa maté una de atrás. Yo no he visto ningún día, como me ha tocado poner alguna vez siendo intendente, agotadas todas las localidades en un papelito en una taquilla. Joder, las vendimias también han quitado. Ese día se han vendido, además, 100 paseos y aparte de las canchas. Y eso no se ha puesto. Que digo que las vendimias han quitado bastante también. Nos han pillado en plena vendimia. Un minutito. Bueno, vamos a ver. Hay que ser realistas. Aquí tenemos 315.000 habitantes. Navarra tiene 750.000. Tiene el doble. O sea, que nos saquen... Y una tradición, por otra, sale... Sí, superior, superior. Y más gente jugando en todas las disciplinas. 200 personas, teniendo dos finales dentro del mismo torneo, dentro de la misma feria, yo creo que es para estar orgulloso. Y desde luego, Álava tiene nuestros mismos habitantes, 350. Y Álava va a desaparecer la Feria Blanca. Y Bilbao tiene 1.200.000. Y San Sebastián lo mismo. Y vamos, San Sebastián nos dobla también, ¿eh? San Sebastián son 720 o así. Y 20.000. Y también las ferias son 4 días. Está ya el momento muy triste la noventa durante la vera. Si proporciona los habitantes, estamos muy por encima de todos. Yo, de todas maneras, te voy a decir una cosa. A mí me ha encantado, lo ha dicho Daniel antes, el ambiente. O sea, yo no tengo ni idea de si ha habido 500 más que el año pasado o que hace 5 años o 500 menos. No tengo ni idea. O sea, sí que me parece, y me parece una bonita idea, pero creo que lo tendrían que haber puesto con precios más económicos. El día de, vamos a decir, del pelotar y riojano. Juevan 4 riojanos que no había ningún partido de campeonato y tal. O sea, es decir, la idea de poner los pelotar y riojanos y tal me pareció bien. Pero yo creo que ese día deberían haber bajado más los precios. Yo no coincido contigo. Yo creo que se equivocaron. Si el año pasado colocaron en 8 días el torneo San Mateo, y este año tenían 9, el mejor día de todos o uno de los mejores era el sábado 21 por ser San Mateo, por ser sábado y por ser el primer día de feria. Tenían que haber encajado el torneo en los 7 siguientes, en los 8 siguientes, y el primer día haber puesto el día de los riojanos. Que el día de los riojanos fue el martes, fue un día soso, el día que menos gente igual. En cambio, si lo ponen el día San Mateo es un lleno seguro. Eso es verdad. Eso que dices es verdad, pero te estás dejando el punto de vista del que manda ese día. Es un sábado, es un día de televisión, y tiene que haber torneo. Siendo el torneo en el San Mateo no te van a poner el festival de los riojanos un sábado. Sí, sí pueden hacer. Te tienen que dar el torneo en el San Mateo. Y ten en cuenta que a los riojanos nos va a interesar ese festival, pero la televisión llega a otro sitio y a lo mejor ese festival no les va a interesar tanto. Para mí... Pues igual alguno de la tele dentro de los alpullidos. De ese sábado o martes hay una diferencia de 20.000 euros de taquilla. Pero la tele es la que paga, ¿eh? Y es la que eligen. Yo de todas las formas, yo también pongo nueve días también, ¿eh? Porque con los abonos lo tienen ventilado. A poco es que vayan luego y ya están ganando dinero en el noveno. No sé cuánto. Tú contá los abonos. Trescientos y pico, cuatrocientos menos. Pues ya tiene la base. Sí. Luego, aunque vayan otros cien, ya están en el noveno. El año de la creación de Aspe, que se dio cinco días una empresa y cuatro otras, cinco dio Aspe y cuatro Asegarce, en los cinco días de Aspe hubo 1.116 abonos. Lo que pasa es que hubo un tinta. Hubo un tinta. Estaba abonado toda la fila. Hubo un tinta. Un tinta y seis personas abonadas. Hubo un titín y ahora hay cuatro cintos. Estaba titín. Estaba titín. Y estaba en su tiempo de titín. Sí, la empresa de Riojana y respetimos. Estaba titín, la empresa de Riojana, las butacas, tres bancos por delante de las... Tres o cuatro bancos por delante de las butacas. Y yo no tengo números, pero la percepción que he tenido yo como espectador que no ha habido mucha apuesta. Yo creo que se ha jugado poco dinero. Y aún se ha jugado, ¿eh? Pero yo diría, yo no he visto... A ver, pero ha bajado un ochenta por ciento. Daniel, pero en San Mateo se ha jugado algo dinero, ¿eh? Pero... Yo he visto un poco... Bueno, el día de la final se veía hacer papeletas a los jordos gordas. Se veía más gente jugando. Sí, y luego se tuvieron que sentar. Claro, sí hay papeletas gordas, pero el partido no va nivelado. Claro. Y el que... Entonces es un desastre. La final, ¿no? Lo voy a decir. ¿Cómo has dicho ese? Para que lo digas tú. Una mierda. Vale. Dejame preguntarle. Para que lo digas tú. Un segundito. Me metemos en... Bueno, luego debatimos. Les iba a decir de la final. Para que me da la impresión... Claro, dices... Todos esperábamos. Claro, uno lo hizo la altuna tal. Dices, joa, qué pedazo partido. Vamos a ver. Ahora luego terminas con un 22-7. Y 12-0. Y 12-6. Y 16-0. 16-0. 16-0. Pero claro, y luego dices... Y un día, el día siguiente, me dice un amigo... Joder, dice, claro, es que diciendo todo esto, parece que dejamos de menos la exhibición de Resusta. Sí, sí. No, eso lo ha reconocido todo el mundo. Es el goleño. No, digo que... Decimos que estoy contigo. O sea, la final. No, no. O sea, por qué día tal, 22-7, tal, no sé qué, ¿no? Dices, joder. Fue un dominio tiránico que no se ha visto... Bueno, quizás en el torneo que ganaron Ibarria y él, que ganaron todos los partidos menos dos, me parece. Contra Bengochea, perdido. Contra Bengochea, tal. En ese torneo hubo algún partido parecido, alguno. No tan... El otro día fue espectacular. El otro día, si tú planteas, a ver, si este partido cambia los zagueros, ¿cómo queda el partido? Igual. 22-7. 22-7. Igual, entonces, si la diferencia está tan en la zaga, ¿por qué viene esa diferencia? ¿Es por resusta? ¿Está demasiado ayudado por el material? ¿O qué ha pasado ahí? Ay, verdad. El tipo de material... No habéis visto un rebote en todo ese material, ¿verdad? No. Eso iba a decir, que... ¿Y el tipo de... Iba casi, lo he visto estuvo en suelo, yo no lo vi, estaba mirando y no tocó rebote. En el partido después de la final, un tercer partido, la Garmendia casi ha hecho un rebote y le pusieron demasiado. Le dio el otro y no tocó rebote. Además, no tiene que ver... Esa iba a tocar. No tiene que ver nada a los segundas con los... Porque la pelota es completamente increíble. No, pero ese día les pusieron pelota, ¿eh? Ese día... Para los segundas. A ver, si vas a decir que iba el rebote, también Zabaleta iba a una y también Zabala en el mano a mano, dos golpes iban al rebote. Sí, a una cortada. Pero muchas que votaron en el 7 no fueron al rebote. Eso es. Que normalmente en el 7 y medio trae el pelota con la espalda en el rebote y el pelota. Está muy ayudado con la pelota, le ajusta muy ayudado, no ha ayudado. Le beneficia mucho el tipo de material que se pone en la raga, de salida de frontis y que se paga en el suelo. Además, han tenido problemas, Pumpa ha tenido problemas con los cueros. Y las pelotas se le pelan, el cuero se le pela. ¿Qué quiere decir? Que solo una pelota pelada se frena en el suelo. Resusta, si te haces que vaya la pelota botando recta, la muñeca que tienes prodigiosa, el juego de cintura y el brazo que tienes es una maravilla. Es que jugando de costado, además. Sufre mucho cuando la pelota le viene. Pues va a joder por el argumento a todo. Venga, venga, te dejamos. Vamos a discrepar. Con esa pelota, con otra, con otra, como he dicho en la calle yo, si Resusta ganan los 3. Que juegue mano a mano con la altura, a ver quién gana. Le ganó Pello Echeverría en Zumaia a Resusta. Lo dejó en 3. Hace dos años le ganó. Otra cosa es mano a mano a Ser Zagreb. Es que los delanteros... Hace tres años le ganó. Y te voy a explicar que tenías una curiosidad secreta por saber cómo se hace la elección de materiales a material. Yo, como me parece una trampa a todo, no me quiero saber nada. No, pues después de explicatoria no te va a aparecer. Sí, bueno, me lo vas a decir tú, tu opinión, pero... No, pero que después de explicártelo no te va a aparecer. Es que yo, toda la selección de material, que no vaya un notario, no me creo ninguna. Bueno, pero el notario qué va a decir. Ya verás. Guardar el mal. Guardar las. Doy fe de que se eligen 150 esféricos. El notario no va a decir nada. No, vamos a ver. Que no te digo que diga que las guarde. Ah, dices... Ah, ya, ya, ya. Porque a mí que me den un estuche prescintado. Y si lo lleven quien quiera, no. Sí, tú crees que las pueden alterar. Si quieres, sí. Un estuche prescintado en el que a los jueces le dan número de prescinto también. No creo que se puede hacer. Pero hay gente ahí que no me fío en nada. Hasta un notario puede cambiar las pelotas. No. Le pagas. Si se deja sobornar. No. Que es inviable. No hay dinero para pagar el notario. Habiendo otros negocios mucho más amplios de dinero que les costará también comprarlo. Pues en la misma proporción que esté en una caja presentada. Pero si la lleva uno, el notario no va a dormir con las pelotas. El notario tiene que dejarlas en algún lado y también se las pueden cambiar. Estáis derivados. Bueno, el notario no tiene más que guardarlos en su casa. Bueno, ya está. A ver, al margen de esto, ahora va la explicación de Miguel. El día de la presentación de la feria, después de decir que son los pelotarios que van a jugar, las parejas, los partidos, nos entrega estos papelitos con la feria. Pues ahí hay unas bolitas, ni caritas ni frías, pues ahí están las bolas. Y hay unas bolsitas numeradas, unas bolsitas numeradas. Y se va sacando bolitas. Dice, pues el primer día, jueves, tal, la tres. Pues para el primer día, la bolsa número tres. Y se aparta. Segundo día, la bolsa número cinco. Eso es el final. Eso es el final. Eso es, digo, la parte pública, la parte que vemos nosotros. Luego, yo también estoy con el Secre. Salvo que yo guardase las pelotas, tampoco me determinaría de fiar. Pero bueno. ¿Cómo te vas a hacer decir esta persona? Y ahora viene la parte que tú conoces. Bueno, pues un mes antes de San Mateo, se juntaron a Pesechea por parte de Aspe y Velocchi y Golostiza por parte de Aspe. Y entre ellos, jugando las pelotas, seleccionaron 8 por 6 en cada festival, 48 pelotas. 48 pelotas que metieron en un saco las 48. Cerrado con la cuerda. No, no, en un saco 48 pelotas. Y como allá no tenían alguien de buena fe, fuera por un camarero del bar de Lourdes. Y le dijeron, saca, vete sacando pelotas y las vamos metiendo en bolsas. Que él iba sacando pelotas y metían 6 en cada bolsa, numeradas por 8 días de campeonato. ¡Qué onda de decir la hostia! Y metieron 6 pelotas que el camarero lo hizo. 6 pelotas en cada uno. Esas bolsas se llevaron luego, al día de la presentación, había 8 bolsas y 8 días. Entonces, día 22, sacaron la bolita, la bolsa con el número 3. Y esas pelotas que estaban en la bolsa con el número 3, fueron para el día 22. Esas, una vez puestas en los 8 días en cajas, eran cajas de lesiones de material, con sus precintos lacradas y precintadas. Y se les dio los precintos a los jueces. O sea que entonces, las pelotas de la final no eran específicas para la final. Podían haber salido en el primer partido. Podían haber salido en el primer partido. Todas las pelotas podían haber salido... Fue un sorteo. Y sin embargo, curiosamente, la sensación que tenemos los espectadores es que las pelotas de la final beneficiaron más a Redusta. Bueno, porque puede que... Casualidad, pero... O su golpe. O su golpe las hace buenas. No, pero él mismo, otros días, no consiguió dominar con su golpe tanto. Es que yo no tengo esa percepción de la pelota de la final. Yo no coincido con la mayoría de la gente. Y entonces lo que ocurre es que puede estar yo equivocado. Porque yo la pelota que sacaba a Redzola y Redusta no era la más lluvia ni con mucho. Y la pelota era más bien tosca y lenta. ¿Qué pasa? El que más golpe tiene esa pelota es el que más la mueve, como tú bien sabes. Y el que tiene menos golpe es el que más sube. Y deja entrada. O sea, llegó con un punto de juego óptimo, Redusta, con ese tipo de pelota. Le dio a estartarse y le hizo entregar mucha pelota a Imad. Pero no era ni la más viva ni la más fuerte. Era la pelota más tosca. Al contrario de todo lo que dice la gente. Que es que había una pelota que Redusta movía. No, la movía él. Pero el problema es que Imad no podía. Pero no por viva, sino por tosca. ¿Te voy a contar una anécdota de esto de sacar la bolita? Se me pasó a hablar. Ahora puedes pensar, se cree, que las ocho cajas que cogieron, el que se quedó con ellas, pues rompió los pecintos. No me fío. Y pones otros y ya está. Y pones otros y cambian las pelotas y ya está. Para este día pongo estas y para este día. Bueno, claro que lo puedes pensar. Sí, no. Lo puedes pensar. Podemos pensar que todos... Todas las maderas, tablas de cajas, el sorteo fue en un neceser. Pero luego las meten ahí a las pelotas y ya mismo las meten y las sellan con el precinto. Y se lo ganan los jueces. No, yo no me voy a ponerlo secado y nada. Yo solo voy a contar una anécdota. Todo esto no lo sabías. Una anécdota, no. Sí, me parece que me habías comentado algo, creo. Hablando historial por teléfono. Pero voy a comentar una anécdota de sacar la bolita. Yo ya sabes que hubo un tiempo de mi vida que me dediqué al tratante de ganado. Y al cabo de pocos años, en un pueblo, no voy a decir dónde, ese tratante de ganado se dedicó que iba por los pueblos y rifaba cochinos. Rifaba un cerdo o dos. Y me vio a mí. O sea, compré un tique y un chillito metió a la mano. Cuando metió a la mano, ese señor que era amigo mío me guiñó un ojo. ¿Sabes a quién le tocó el cochino? Bien. A mí. ¿Cómo lo he visto? No me digas. No me digas. Todo en esta vida es susceptible de engaño. Pero luego lo vimos un abrazo tremendo. Sé que todo en esta vida es susceptible de engaños. Si piensas eso, no te vas a fiar de nada. No te vas a fiar de nada. Ahí no pienso nada. Cuando te compras un coche, cuando te compran un café, te habrán puesto café que dice el bar, que no es 80-20, que es una mezcla de 70-20. En la pelota en concreto hay mucha susceptibilidad siempre, porque siempre ha habido los problemas. Es que no me resisto. Es que no me resisto. ¿Qué hicisteis con el cochino? Me cago en el. Comérselo. Muy fácil, me lo mataron en el. Vale, vale. Y no digo dónde. Y lo aprovechamos entero. A ver, a ver, hasta los andares. Todo, todo, que ya lo. Los tratantes es muy listos. Y yo digo que lo que me ha dado la atención es, me ha tocado un cochino y digo, ¿y qué hago con el cochino? Yo cuando me guiño el ojo digo, vamos a tocar. Los tratantes es muy listos, ¿eh? Yo conozco un tratante. Que no sé cómo lo hizo, que no le preguntéis, porque nos dimos un abrazo y ya está. Pues el número que compraste tú él lo tenía en la mano, se lo dio al chaval. No, yo no le daba en una bolsa al chaval. Sí, pero ya llevaba el número en la mano, ¿eh? Que aquí también puede llevar, aquí también, mira, en esto, ahora mismo yo las pelotas ya no desconfío tanto como antes. Desconfío un poco porque una de las dos empresas no la trago. No te voy a decir cuál. Y como desconfío totalmente de todo, de todo, tengo que desconfiar hasta de eso. Por inercia. Un tratante de Quintana de la Sierra fue a comprar corderos. Evidentemente que pesarlos. Entonces iba con una romana en aquellos tiempos. La romana, claro. La colgó en una viga y contaron los 87 o 88 corderos, me dijeron la cifra, a tanto el kilo, los contaron, los pesaron, bueno, vale, perfecto, tanto dinero. Y el tratante que era muy listo y el otro, muy ignorante, evidentemente, dijo, espera, te tengo que dar tanto dinero. Pero ahora hay que descontar el peso de la viga, ¿eh? Que eso iba en la romana. Y consiguió descontarle el peso de la viga. Joder, pero tú eres un tonto también. Claro, claro, claro. Ahora voy a contar una anécdota que a Daniel no le va a gustar mucho. Siempre, sí, que sí. Ya verás. Que yo encajo mucho. Yo estuve el otro día hablando bastante rato con el Ladis Galarza y el Ezcano. Afera. No te va a gustar, Daniel. O sea, pegamos en un coche, por cierto, lo hace una cosa, Ladis Galarza, de menos en el frontón a hablar con él, no hay, no tiene nada que ver. Es un chaval que habla lento, que es simpático, no calla. Si no me va a gustar, no la cuentes. No, hombre, tampoco te va a gustar. En el frontón tampoco calla, ¿eh? Bueno, total que... Yo también hablé con él un ratito, sí. Que le dije... ¿Con Ladis, sí? ¿Y no te dijo nada? ¿Este es a Mateo? Sí, estoy hablando con él, sí. ¿Pues acuerda, acuerda? ¿De qué el hijo, eh? No sé de qué bien te va la vida o algo, ¿no? No sé. El hijo de... ¿Con Ladis es el que juega? No, hablé con Ladis con el padre, ¿eh? No, no, con el hijo. Yo se dijo. Y le digo, al marchar, le digo, joder, Ladis, pues mira, aquí hablamos mucho de pelota y te voy a decir la página web para que lo veas en la verdad. Y dice, no, yo veo en Bará y Bar, yo veo el programa. Dice, por cierto, me da pena, Daniel, habla mal de mí. No, no habla de él mal. Ya se ve que te iba a joder. No. Y le dije, no habla mal de ti. Yo también he hablado mal de ti. No hablo... Cuando jugabas mal, decía que jugabas mal. Ahora que has mejorado, digo que has mejorado. Claro. Pero es que si no podemos decir la verdad, digo, Daniel, pena me da. Fíjate. Sí, pero es que claro, para ser justos con unos, cuando jugadamente, tenemos que ser siempre veraces. Y además tú, que eres bastante suave. Sí, hombre. Por cierto, creo que Álvaro Untoría se casa mañana. Y la desgraza creo que se casa en un mes. Sí, le dije, medio que se casaba así. Y me dice, tú, secret, tú sabes de pelota, mejor zaguero del mundo. Y me dice, tú, dime. Y me dice, parece que es muy bien más. Digo, tu padre dice, claro. Oye, Paladín Galarza, hijo, que la apreciamos mucho. Que lo ve. Hombre, claro que la apreciamos. Que se lo dije. Y sus esfuerzos y sus mejoras. Lo que pasa es que nosotros... Si Daniela es la de teora muy bien. Claro. Se lo dije. Lo que pasa es que cuando ha estado jugando mal, francamente, las cosas como son, pues nosotros no podemos decir que ha jugado bien. Y aparte también, otra cosa, ha coincidido momentos en los que a él se le ha mantenido las empresas, las cosas como son, y algún riojano no se le ha mantenido. Tiene que entender ciertas comparaciones en ese momento. Ahora está jugando bien. Oye, tiene un golpe brillante. Pues enhorabuena. No solo eso. ¿Qué le vamos a decir? Yo creo que la desgraza ahora anda en el mejor momento de su carrera. Sí, hombre. A mí me gusta ahora. Ahora es cuando más se juega. A mí siempre me ha gustado lo que pasa. Este niño de campeonato de pareja. Me ha gustado mucho la brillante de su golpe, pero ha tenido mucho desperdicio. Se tiraba de cada 10 penultas y el tío. Es el claro ejemplo de que con oportunidades se puede mejorar. Efectivamente. También estuve bastante reto hablando con Imaz. Imaz habla menos. Pero estaba contento. Y estaba la madre a la obra, la madre es pequeña. Y estuvimos hablando bastante reto. Y estuve una tarde, mucho rato, con Laduz. Y Anzó. El domingo. Que son parecidos. Son muy parecidos. Son dos vividores de la hostia. No dicen. Majos, eh. Simpáticos. Anzó, que la gente sepa, es el suegro de la Isola Segunda. Sí. ¿Anzó es el que jugaba por Navarra en federaciones? Joder. En profesionales. Yo. En profesionales. Ya sé quién es. En profesionales. Jugaba casi todo a Sotamana. Sí. Claro. Con la derecha. Hacía unas camas por la Sotamana. Me acuerdo de él. Muy abridos. Sí, sí. Años finales de los 70, vingos de los 80. No. Yo debo tener el 83 y jugué con él 4 o 5 años. Por eso. Finales de los 70, principios de los 80. No. Principios de los 80, finales de los 90. Principios de los 80. No, digo de aficionado. Ah, yo digo de aficionado. De aficionado. En ese momento yo era aficionado. Ya, ya, ya. Yo creo que 79, 80, 81, por ahí le he tenido que ver yo jugar a Sotamana. ¿Qué años tendrá ahora? Tienes más que yo. Es 65. Claro. Es 65. Claro, te digo. Si se juega hasta. O más. O más. Sí, ya sé quién es. Bueno, señores, nos queda todavía muchas, muchísimas cosas de las que hablar, porque también de la feria hay que darle un repasito a la presencia de los riojanos, que creo que merecen también un aparte en este programa y muchas cosas más en este pedazo y espectacular programa que nos ha quedado hoy, nos está quedando en el día de hoy, en nuestro mano a mano. Una pausa súper rápida y volvemos de inmediato. Espacio ofrecido por... Espacio ofrecido por... Bodegas Eras Cordón, Muebles Rey, Imagínate, Embutidos Dani, Embalajes Blanco, Grupo Traverso Correduría de Seguros, Mercedes Centro Deportivo Spa, Garnica Playbook. Bueno, estábamos en la pausa para la publicidad, pero seguíamos aquí de tertulia. Capítulo para los riojanos, que os ha llamado la atención, que os ha gustado, que nos ha gustado de la presencia de nuestros pelotaris en esta feria de San Mateo. ¿Me dejas decir primero una cosa de Ima? ¿De Ima? Ima, que ha mejorado mucho, repetía final, campeón el año pasado con la lesión de altura. Que se fijen los chavales, los que están jugando a pelota, porque es un pelotari que cuando le da delante del 5 o detrás del 6, cambia muchísimo la postura. Cuando le da delante del 5, flexiona perfectamente el cuerpo y empalma la pelota perfectamente. Cuando juega detrás del 6 y medio, casi siempre juega con la espalda muy recta hacia atrás y empichado. Sí, sí. Y por eso, cuando entra a golpear, a mí me sorprende que cuando entra a golpear a pelotas al 4 y medio, saca pelotazos importantes, ¿eh? Sí, sí. Y sin embargo, luego, cuando le da del 7, del 8, no la mueve. Juega atropellado. Juega, sí, juega, justo, y la parábola de las botas es completamente diferente. Cuando le da desde el 5, desde el 4, desde el 3, la pelota va en perfecta proyección hacia arriba y cuando le da desde el 7, desde el 8, la pelota ya va en una parábola Es muy claro, es una parábola de cómo hay que darle y cómo no hay que darle. Yo le dije, el día que estuve duro le digo, mira, te voy a decir una cosa, chaval, cuando debutaste yo creía que ibas a durar un año o menos, porque no me gustabas nada. Digo, y a base de esfuerzo creo que has conseguido ser un buen, un buen tarero y un buen pelotari. Y me decía la madre, sí, señor, majo, sí, señor. Es un atleta, eh, cuando se levanta la camiseta alguna vez de algún tanto, es una estadominales. Es un chaval, como diríamos, una aleja, con muy mala hostia, con mucho carácter, con muy mal perder, eso ayuda, eh. Y si no, que se lo pregunten al que tengo a mi derecha. Tengo una foto grabada, tengo una foto en la memoria grabada del, cuando iban 16-0, creo que 16-0, 15-0, se quedó Imad en el 6 y medio-7 con las manos en la cintura mirando al frontis, se quedó quieto, fijo, con la mirada perdida. Una sensación de que, ¿qué puedo hacer?, que no hay forma de hacer un tanto y estoy muerto. O sea, una cara de desesperación mirando solo al público, esa foto, aburrigo al frontis que no había visto hace tiempo. Es muy competitivo, muy competitivo, y por eso yo creo que está jugando por encima de su nivel teórico, creo yo, es de los pocos pelotales que se puede decir que está por encima de su nivel, quiere decir que los demás en general están en su nivel o por debajo. De todas las formas, una cosa, a mí llega la feria del año que viene, y si vas a sacar el abono, digo sí, ¿quién juega?, digo, me da igual, a mí el ambiente de la feria del Oroño, me es tan sumamente agradable estar con la familia de la pelota, ver a todos, saludar a los que hace un año no veías, para mí es una pasada. Y luego además se crees que tiene la suerte que estás en el tendido bueno, en el tendido dos de las ventas, estás en la zona donde más se entiende el pelota. Ahí llevo 40 años, por eso me han puesto para que repartas. Además se han puesto hasta una barrerita y todo para que no les molesten los pelotarios. Es dejo la gente de la pelota, si llegas con él y empiezan, ¡secre!, 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 ¡secre! Las cámaras cogen ese tendido siempre, 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 gente guapa. Pues sale de las terrazas todo lleno, era una pasada, joder, uno de los días saliste en todos los periódicos, en todos, no solo en los de La Rioja, sino, tampoco es extraño que un Maldini, Maldini me ha habido dicho, Maldini, Maldini de la pelota tiene que salir en todos los medios, un estudioso, un enciclopédico, un académico. Estudioso profundo es más en el mundo que yo, es mucho más, estoy profundizando mucho. Bueno, pues te vi eso, te vi en todos los periódicos. Vaya mal rato que pasarías viéndote los periódicos. Que no, si soy prota, que chona va a pasar mal, por eso lo hice. Todos los periódicos del País Vasco, La Rioja salió, pero salió en todos los periódicos. Es algo que ya lo sabéis, uno de los mayores espectáculos de La Dalaga en San Mateo, fíjate que el ambigüe es precioso, la entrada, el espectáculo, la gente, es... No hay entrada igual. Cuando el secret y amador se juegan una baja, cuando cogen un 20 a 100 y su pareja, su color, va ganando, si estáis, yo estoy detrás justo a dos metros, es uno de los mayores espectáculos que podéis ver. Eso no tiene, eso no tiene. ¿Qué forma de bailar, de reírse? Un 20 a 100. Solo un 20 a 100, la verdad es que solo juegan un 20 a 100 para los dos. ¿Con amadores? Con amadores no pasa nada. Se pone la papeleta en la cabeza, se levanta y baila. Cuando están cerca y al revés, amadores. Ahora, jugar de baja es perder, ¿eh? Normalmente, jugador de baja... Bueno, esta San Mateos, prácticamente todos los jugadores de baja han perdido. O todos. Yo te voy a decir una cosa. Quitando dos bajas que he cogido con amador, que eran 25, lo que has dicho tú, la apuesta mayor que he hecho ha sido 50 euros y juega a la par. Y tiene su cosa, ¿no? Sí. Hay partidos, Miguel, me voy a decir, apología, no es apología del juego, porque al final yo, la apuesta mayor que he hecho ha sido 50 euros dos veces, dos veces 50, y el partido cambia totalmente. Totalmente. No hay que pasar a nosotros a la cuadrilla que jugamos. Eso es una parada. Nos pegaron una puñalada el día del vino, con 18-12 ganando, nosotros a favor de Artola y Maiz-Curena, y que no hubo forma de que estirara Maiz-Curena ni una vez el brazo. Y pegó tres chapas, y nos dieron una vuelta, y 21 iguales de Chaque, y no ganamos. Ese día fuimos llorando a casa. Yo cogí entre tres, una baja entre tres. Sí, pero ya el partido, la cogí una baja el día, por Skurdia. Había jugado también Skurdia el día anterior. A Zabaleta. A Zabaleta. Contra... Jugaron, no. Jugaron contra... Contra... Víctor. No, el día que perdieron, contra Vizola... Contra Vizola. Sí, contra Vizola. Perdieron contra Vizola y perdieron contra Mengochea. Pues eso, contra el día que... Contra Víctor Zabaleta, sería. Sería jugar, jugaron bien. Contra Víctor. Yo jugué la baja... Bueno, no me acuerdo. Creo que era Skurdia el chavaleta contra... No me acuerdo contra quién. Si fue el primer partido de Skurdia... Contra Skurdia... Fue el jueves. Fue el jueves. Fue el jueves. El jueves, entonces, fue contra Vizola. Contra Vizola. Sí. O Vizola Resusta, Skurdia... 22 días. Eso, 22 días. Yo cogí una baja de... Cogimos entre tres, una baja, o sea, entre setenta a cien, o sea, veintitantos cada uno, ¿no? 24. O sea, no es tan baja, ¿eh? Bueno, pero... Mediana. Mediana. Para tres. Para tres, para tres no estaba. Oye, ya estábamos los tres nerviosos para que vaya, que luego no hicimos nada, pero si luego no hubo ni posibilidad de... Me gustaba mucho a mí esa pareja, la de Skurdia María Zurrana. A mí también, pero... María Zurrana no jugó... Y con razón no jugó, ¿eh? Porque el día de vino no estiró ni una vez. Qué mal momento. No te dejes llevar por haber perdido dinero. Ni una vez. Es curioso, cómo se tergiversa la realidad, ¿eh? Las chapas, parece que las han tirado, es una cosa increíble. Todo el mundo. Se ve totalmente diferente. Hay gente que ve buena y mala, depende de lo que se puede comer. No, no. Es que cuando juegas dinero tienes un billete de 50 euros aquí. No ves el partido. Lo tienes que apartar para hacer el partido, pero el billete está aquí, ¿eh? Se me ha pasado. Se me ha pasado. Se me ha pasado, joder. Un señor que estaba a mi lado sentado el día de... El viernes famoso, la semifinal de Altuna contra Benguechea, que ganaba Altuna de calle. Al principio, o sea, al final hubo... Falta un poquito de emoción durante otro partido, pero al final hubo un 20 y 19, bueno. Pues un señor que estaba a mi lado cogió dos veintes a cien por Benguechea. Que, ojo, ¿eh? Que en un momento... 19, 20, es tú, ¿eh? 19, 20, en un momento hasta el tío más contento que Chupín, ¿eh? A poner. A poner. Jugador de baja... A final a poner. Y darte más. Y darte más. Si pierdes, pero... Que Dios quiero mucho, pero hace diez minutos que os he dicho... Bueno, a ver, los riojanos en la fe. Ah, los riojanos, en verdad. Pues vamos a ver. Entremos. A ver. Que luego vamos a terminar el programa y debemos hablar de los riojanos. Para mí, Javi Zavala, tuvo los dos primeros partidos de parejas, uno con Tolosa, y otro con la desbalanza, en el que tampoco los zagueros dejaron. Le acompañaron mucho. Yo creo que ahí tuvo un cuatro en cada partido. Una primera parte buena y una segunda parte, en el momento que le ganan un gancho y la volea se le va un poquito porque fuerza mucho el hombro, pues ya pierde la confianza. Y yo le pondría un cuatro. Luego el partido de mano a mano, vimos cosas que solo se le puede ver a él. Jugando mano a mano es una maravilla. Hay un siete, o sea que si sumamos un ocho y un siete en tres partidos, eso es no aprobado. Pedro tuvo ese partido tan espléndido que hizo contra Jaka y... Y no sé si fue... ¿Esquiro? ¿Puede ser? Con Jaka. Con Arteaga, contra Jaka. Y Esquiro, que es... o Arteaga. O Jaka y Pedro, frente Artola, Esquilos. Exacto. Arteaga, Arteaga. Arteaga. Y... Arteaga y Pedro Ruiz. Jaka. No, no, no. Arteaga, Pedro Ruiz. Sí. Eso sí. Pero fue otro día. No, estás mezclando partidos. Sí. Estás mezclando el partido contra Antonio, me parece, en el día de los riojanos. No, eso fue Salagardi. Pero Pedro jugó el tercer partido el día de los riojanos y jugó con Arteaga. No jugó con Lasso. Lasso no jugó. Tercer partido el día de los riojanos. Vamos a ver. Lo que quiero llegar es que hizo un partidazo, Pedro, que todos lo visteis. Sí, sí. Salagardi ha hecho partidos, los que ha hecho, muy buenos. Yo pensaba que Salagardi en las segundas partes iba a subir mucho debido al cuerpo que tiene. Pero la verdad es que en la segunda parte me ha sorprendido. Un día contra un Tori, a pesar de que le tocó sufrir porque un Tori ya le dio muchísimo, creo que el último día o el penúltimo, y ha cumplido perfectamente. Salagardi ha dicho. Darío, una de Cal y otra de Arena, en el cuatro y medio le pasó por encima a Peña, pero bueno, el otro partido que jugó, creo, contra Alberti, puede ser. Bueno, tuvo cosas bonitas. Víctor ha pasado desapercibido en la serie. Y también lo eclipsa un poquito jugar con Zabaleta. Porque, claro, es que lleva el peso del partido. Y yo creo que se equivocó muchísimo cuando jugó contra la Izola y resulta, porque estuvo todo el partido dándole para atrás, entrando únicamente de gancho. Yo creo que... El día, el viernes pasado, que hablábamos de quien le escribió, le decía, que yo en muchos de esos tantos, que yo creo que a un delantero, cuando le viene una pelota que te cae al dos, te cae al cuatro, pues no sé a dónde lo puedes dar. Pero una pelota a un delantero que te cae al dos, tienes que jugártela. O intentarlo. Luego, no sé, te saldrá bien o te saldrá mal, ¿no? No es que Víctor, que tiene un buen golpe, tenga un golpe sobrenatural, para poner rebote como... Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que mucho cargar a la rezusta, esperando que daría la cuerda, al final rezusta yo con los dos. Y Víctor, después le ha dado muchas vueltas a la cabeza, cogí cuatro o cinco pelotas en el dos, que algo tenía que haber intentado. Porque además, cuando intentó, hizo daño. Pero sí que Víctor ha pasado por la feria... Yo creo que salió muy condicionado por eso, porque ahora Zabaleta... Porque si vemos el tercer partido que jugó Víctor, que jugó el domingo sustituyendo a no sé quién contra Xhaka, hizo su juego. O sea, a no a Xhaka con mi cuña. Es que mi cuña no jugó. Pero Víctor entró en juego. Sí. Víctor es un pelotario que necesita... Es que a mi cuña le ha fallado doce o más. Sí, doce por lo menos. Pero Víctor es un pelotario que tiene que estar en el partido metido, tiene que entrar en juego. No es una laizola que a lo mejor puede dejar dominar al zaguero y si te pilla una, te la puede ganar. Yo, Víctor, creo que tiene que estar más metido en el juego para dar su mejor rendimiento. Si no, creo que se queda... Yo, para mí, Víctor tiene una pega tremenda que en San Mateo le someten a una presión ya van tres años y él cree que se está jugando el futuro. Sí, creo que sí. No ha llegado un buen momento de juego a San Mateo. Los partidos anteriores los falló. Los perdió, no jugó bien. Y yo creo que Víctor se ha empeñado tanto en el gancho que al final ha olvidado que a bote hay que ganar tantos también. También. Y hay otras opciones. Ceñiéndonos a los riojanos, cada vez que escucho la palabra ceñirme me acuerdo... Yo solo he estado... Es que cuando has dicho ceñiros a los riojanos yo solo he estado una vez en el Tribunal Supremo toda mi carrera. Palabra de abogado, ¿no? Ceñirnos a los hechos. Y efectivamente en el Supremo, yo solo he estado una vez, no es como en las demás salas. Ahí están todo el rato... ¡Ciñase señor letrado! 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 ¡Joder! Ya no me queda. Ya no sé qué hace ya que no me queda ni de... Pero cada vez que digo la palabra ceñirme me acuerdo que se pasa más rato. ¡Ciñase, ciñase! Esos son dioses, ¿no? Hombre, claro. Esos tres... Hombre, fíjate, yo cuando estuve... Yo estuve en el 92-93 en el Supremo. Solo he estado una vez, ¿eh? Y en el juicio que estuve yo, estuvo con la sala que estaba juzgando los GAL y todo eso. Es decir, una sala tal y claro... ¡Fuuu! De repente hay un abogado de 30 años que he tenido, 30 años entonces, 31. Impresiona. Impresiona. Pero bueno, hay que sacar como en el frontón, hay que sacar fuerza de flaqueza para tirar fraqueza. A uno de esos le dices oso y te meten a la cárcel. Hombre, son... Es que... Si vistes tonto es pena de muerte. A ver, técnicamente, técnicamente... Son terribles. A ver, no ha pasado que yo sepa. Bueno, en las películas sí. Técnicamente, un juez a un abogado que le faltase respeto en un juicio lo podría encarcelar in situ. Técnicamente. Yo te voy a decir... Por desacato. O sea, con las de esas. Yo perdí un juicio de un accidente de tráfico con el niño y, joder, el fiscal pedía seis meses, cuatro meses sin carnet y me metió seis. Y cuando salimos de la sala, digo, oiga, ¿por qué me meto dos meses más? Me dice, llame a la Guardia Civil. Me llamaba. Me cago en diez. Me tuve que marchar. Pero marchar corriendo, que se lo dije de buena forma. Pero sí que le dije, pero ¿por qué me ponen dos meses más? Que no lo entiendo. Chema, de buena forma, sé que eso es difícil. Bueno. De otro juicio. Enfadado. El logroño había, hace muchos años, hace treinta años, había un fiscal ya muy viejo que cada vez que había un juicio de alcoholemia y tal, que bebe y tal, empezaba. Porque la abundante libación, sea la palabra aquí, la ingesta de alcohol. ¿Sabéis cómo me echáis también la Guardia de un juicio? De tráfico también. No de libación. No lo veo. Y estaba... Yo tuve un haciente en Nollón con un PSO 404, que entonces los traíamos de Francia. Yo salía de donde Faustino, por ahí, y una furgoneta... No, yo iba a Nollón y una furgoneta salía de donde una 4L y me los llevé pa'lante. Y no estó. No hicieron estó. Y no había duda. O sea, lo vieron, me dieron y... Y fui al juicio y dice el abogado de la otra parte, dice... El PSO que iba a mucha velocidad, digo, tú no tienes ni puta idea ni te has preparado. En un juicio también, que está por ahí, que está documentado, el señor, todo el rato diciendo que el camionero lo había envestido por detrás. Y ya no sabíamos ni qué pensar. Yo, a mí me dejó vasco, pero no sabía qué decir. Dice que iba a mucha velocidad. Y iba a mucha velocidad. Y me hubiese matado. Ceniéndonos a... Ceniéndonos a... Ceniéndonos a lo que hay. Ceniéndonos a lo que hay. Ceniéndonos. Eh... Le quiero hacer una pregunta a Miguel. Yo solo... Ah, bueno, pues si quieres. No, no, no. Yo sencillamente... Yo no he visto tantos partidos, ni quizás he podido analizar tan en profundidad como quizás Miguel o Fernando, se cree. De lo que he visto... Yo lo que me he quedado... Yo he hablado un poco de impresiones, eh. Tengo ya la impresión que me he quedado yo, es de un Salaberry que me ha llamado mucho la atención. Es sobre todo lo que más quizás me ha... De todos los protetoriojanos que he visto, el que más me ha agradado ha sido la evolución que ha tenido Salaberry. Porque es un protetorio que le ha costado, le ha costado llegar a situarse. Y le estoy viendo que, bueno, que en este momento está llegando, tiene sus limitaciones físicas. Evidentemente, no es una envergadura como pueden tener otros zagueros. Pero desde luego está dando un juego muy seguro. Y sobre todo, aparte de que no falla y que aguanta las segundas partes que decía Miguel, importante. Porque yo siempre pensé que es un zaguero que efectivamente al final le iba a pesar. Y ese mago, veo que está aguantando físicamente. Veo que el golpeo suyo, aunque no es excepcional, es muy constante. Y acaba haciendo daño. O sea, no tiene esos pelotazos que puede tener Zabaleta, Reciusta, tal. Pero él le da, le da, le da y le da. Y le da con cierta constancia. Y está arrimando bien la pelota. Entonces, al final, si un zaguero le da con cierta constancia y arrima la pelota, acaba consiguiendo, o fallos, que ha metido varias pelotas en la pared este San Mateo. O si no, entregadas. Con lo cual... ¿Quién es mejor Salaberry o Untoria? Bueno, yo creo que en este momento todavía tiene más categoría Untoria. Creo yo. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene más categoría Untoria. Y Untoria también es el otro que quería comentar, que me agrada muchísimo la mejoría que también se le ha visto en su juego. Untoria es un pelotari que tuvo una punta de juego hace tres o cuatro años muy buena. Ganó un torneo de la máxima categoría hasta los estelares. Ha tenido ciertas crisis físicas, lesiones, problemas, etc. Y ahora creo que está otra vez en la senda de la recuperación. Y a mí este San Mateo me ha gustado. Me ha gustado y creo que, en mi opinión, vuelve a llamar a los partidos grandes. Ahí es donde yo... Vuelve a llamar a la puerta de los partidos grandes. Pues, partidos grandes, un pelotari como Untoria creo que los va a tener prohibidos ya. Es mi opinión. Porque estos prefieren sacar a uno joven veinte veces, darle mil oportunidades y sacar nuevo. Tiene mucha competencia también en la empresa. Esos cuatro partidos anteriores a San Mateo, Untoria, en cuatro partidos, igual cometió ocho errores. Jugó de fin, jugó de fin. En cuatro partidos. En Nájera, en la ventana... Y algún día le está dando duro, eh. Duro, eh. Pero yo creo que no le va a dar esa oportunidad, que dice. Ojalá. En San Mateo, un día que perdió contra Salaberry, la segunda parte, no se le puede dar más a la pelota. Sí, es verdad. Y Salaberry aguantó. Y él le dio... Ese partido fue de los buenos que ha habido. No fue muy bien. Y el partido de Pedro fue en contra, Untoria. Fue Arteaga, Pedro, Jaca, Untoria. Y luego Víctor, que es el poquito, el que hemos tenido, el que tenemos en el máximo nivel, como habéis comentado, yo creo que le ha faltado sumir riesgo. Yo... Ha habido en fases del juego lo que... Yo no entiendo que tengas una pelota en el dos para rematar y no entres, y luego entres del cuatro. O sea, ha entrado una volea del cuatro con cierta precipitación y, se me hace luego, no ha rematado en la pelota, que de forma natural tienes que rematar. Y no ha jugado mal, porque... A ver, no ha tenido tampoco... Hombre, el día, el segundo día también Zabaleta creo que no estaba... La mano la tenía mal, y yo creo que ese día, no sé si se puede tener en cuenta. El segundo día se rompió. Sí, pero ese día realmente hubo una diferencia trastremenda. Zabaleta encima estaba medio disgustado, yo creo que no estaba seria. El primer partido que, bueno, controlizó la rezusta, pues, si lo llevó el partido, aceptablemente bien. Ganando pocos tantos, ¿eh? Ese es el problema. Muy pocos. Ganando pocos tantos. O sea, al final, si quieres, a ese nivel de juego, si no presentas 8 o 10 remates... No llegas a 22. No puedes llegar a 22. Fue partido de Zabaleta. Es el típico partido de Zabaleta. Muy raquítico. O sea, es muy raquítico. Con mucho partido de Zabaleta necesita aprovechar sus votos. Sí, sí. Y es que yo le veía dejar... O sea, es verdad que rezusta, con el efecto que le mete que el zurdo, complica a veces el remate del delantero, ¿eh? Porque parece que va fácil y no va fácil, ¿eh? La pelota acaba dando vueltas a la pelota. Sí, coge efectos y pica para abajo y pica para arriba. Pero alguna tienes que entrar, porque cogió... Y cogió, cogió, cogió. Y cogió... Y si no entras, entras, al final el otro delantero está jugando en la gloria. En la pelota moderna es muy, muy difícil ver a un zaguero que termine un partido. O sea, el caso de la final del domingo es un partido al año o dos. No mucho. A ver... Pero ¿cuántos ganó Lizola? Dice que rezusta, dominó y fue el artífice, evidentemente. A ver, si lo ganó 10 o 12, ganaría. ¡Claro! ¡Claro! Pero es que tiene que haber un puntillero, ¿eh? Tienes que terminar, sí, sí. Si en vez de estaba Lizola segundo, que remató todo lo que pasó y encima, con acierto, tenemos un delantero que está a romo en ataque y que no se atreve a entrar, a lo mejor rezusta, se aburre de darle pelotas a dos y cambia el partido. Es que esto tiene su efecto psicológico. Si el zaguero se está destrozando y haciendo un sobreesfuerzo para ponerte pelotas al delantero, si el delantero se aprovecha, al zaguero le estás ayudando. Pero bueno, mi esfuerzo tiene recompensa. Si el zaguero como pasó el primer día, se está sacando el brazo, como es el caso de Zabaleta, y no tenía recompensa delante, al final se desesperó. De hecho, intentó el dejadas al ancho al final, cuando veía que ya no podía más, el intentó dejadas y con la zurda pasaba un ancho, empezó a bajar la pelota al choco, es muy difícil gozar cinco o seis pelotas sin tirar arriba, incluso en el mano a mano pasa mucho, y Ribarría gana mano a mano, pero no sería capaz de ganar un partido hoy en día dando solo atrás. Tiene que ganar el tanto delante, porque al final la presión que te mete el ganar el tanto, se te va alguna arriba seguro. La pelota moderna es dificilísimo que un zaguero sea el que termine el partido, aunque sea el factor clave como el otro día. Lo que a mí decían de chavales, el zaguero tiene que dominar, el marcar el tempo del partido y el delantero, pues será, pero el protagonismo recaía un poquito más en los zagueros a priori. Es que hay algún partido bueno si los zagueros no quedan bien. Ninguno. Los zagueros son la base sobre el que se construye el espectáculo. Y ya quedaría Zabala, por decir, yo lo que ya has dicho todo. Sí, pero sobre todo lo de pelo, que es que ha llamado la atención más en pelo. A ver, los frontones es parte de la vida. Quiere decir que la gente se tiñe, o sea, bien, pues ya está. Yo no tengo ningún problema. Ayer estuvieron haciéndose la foto que saben así para pescar los partidos, en ETV haciéndose las fotos, y me consta que le felicitaron a todo el mundo. Ya solo que alguien se saca un poquito de la línea del pendiente. Del pendiente con algo. Que se saca un poquito de la línea. Y les pareció fenomenal. Y eran chicas, además, las que tocaba en ese momento, pero ya se habían hecho otros también. Zayn en su día hizo algo parecido. Es que estamos en una tradición aquí, que no salimos de las tradiciones, que tampoco pasa nada porque hay un poco de modernidad. Como también llamaron la atención. Degras, ¿verdad? Sí, sí. No habíamos visto. La bala, aparte del pelo, yo solo tengo que decir que le veo, es un chico que le veo, mano a mano es un portento, ¿eh? Pero vamos a hablar de parejas. Y mejorará. Vamos a hablar de parejas porque, claro, al final en el año, mano a mano son tres partidos o cuatro, y por pareja son 80. Es decir, que es un chico que tiene todas las proyecciones y toda la madera y las hechulas de Ramper Otari. Yo solo que lo veo muy sin hacer todavía. Es mi opinión, ¿eh? Lo veo verde. Es muy joven, acaba de debutar. Tiene 19 años. No, ya 22. En San Miguel. Pero está muy joven todavía. Está muy joven. Y físicamente, yo le veo... Acaba de salir de la adolescencia, aparentemente. Entonces, yo creo que este chico no vamos a... Yo no puedo juzgarlo todavía, y yo creo que hasta dentro de por lo menos un par de años no vamos a ver la auténtica medida de su juego, creo yo, ¿eh? Le cuesta, le va a costar y necesita tiempo porque se le ven unos detalles y unos chispazos realmente importantes y luego unas posiciones, unas posturas que le da gusto verle, ¿eh? Sin unas hechuras maravillosas. ¿Hay algunos profesionales que tengan, quitando Iribarría, mejor zurda que Zabala? Pues en este momento, no se me ocurre a nadie. Retegui, Retegui... Pero ya no es una zurda técnica, que Retegui puede tener incluso la zurda más técnica porque para la dejada el choco perfecta. Sí. Es estética. Es la elegancia. Es alegancia. Los movimientos... Es muy agradable a la vista. Bueno, está en zurda que le renueven a Retegui ahora mismo. Sí, sí. Retegui tiene ya treinta y treinta ya, ¿no? Tiene cinco para treinta y seis. Ah, claro, que también... Y luego lleva una carrera ya relativamente larga. Llevará quince años, ¿no? Tampoco no, no, once o dos. Bueno, de alguna manera lleva una carrera. Y luego hay una cosa así. Hoy, hoy, once. Lo que demontó muy joven. Igual lleva diez años. Diecinueve, yo. En los diecinueve de votos, con Arreche. Pues eso sí, tiene treinta y cuatro. No, pues treinta y seis. No, pues treinta y seis. No, pues treinta y seis. No, hace treinta y seis. No, hombre. Retegui. No. Uno más que... 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 Arreche. Que Arreche. Pero treinta y seis, no sé. Si va a hacer treinta y seis. Está la internet. Vamos a ver. Escucha, luego miramos el teléfono. Es un poco más mayor. Un poco más mayor de Retegui. Sí. No sé qué me ibas a preguntar. Además, yo no puedo equivocar nunca. Me puede usted repetir la pregunta. A ver, yo creo que está Miquel por ahí. ¿Y todavía te acuerdas de lo que me deja preguntar? Sí. Yo no me acuerdo nunca. Yo no se me recuerdo ya. El ochenta y nueve en julio ha hecho treinta y cuatro. ¿En el...? ¿Cómo? En julio... El veintinueve de julio ha hecho treinta y cuatro años. Pues entonces se debutó con... Llevo a quince años ya. Llevo a quince años. Sí, sí. Llevo a quince años. Sé que va a seguir. A ver, no sé si seguirá. Ojalá pueda seguir. Pero ha hecho una carrera. De Arreche parecido, eh. Sí. Bueno, pregunta. Tú que lo conoces bien. Y por eso te hago la pregunta a ti. Me dio la impresión, me da la impresión que en el agarraca Javier Zabala salí excesivamente presionado. Bueno. Eh... Hasta el... La forma de la cara... Bueno, quiere agradar. Quiere agradar. Es un frontón. Quiere agradar. Él siempre pregunta si va a estar lleno el frontón. Le encanta que el frontón esté lleno y salir muy motivado. Evidentemente eso tiene una presión. Ayer, por ejemplo, ante Vallejo, en Soria, perdió y llamó muchísimo la atención. Allá no le conocía a nadie o prácticamente a nadie e hizo un buen partido a pesar de perder. En el agarraca sale... Sí. Un poquito presionado, sí. Esa es la impresión. Estamos todos allá. Quiere gustar. Si yo tengo la sensación... No le he visto... Yo no le he visto suficientes partidos para juzgar. Pero los pocos que le he visto en el agarraca todavía creo que no ha dado la medida de su juego. Yo no quiero hablar de Zabala porque va a romper los moldes y no quiero hablar. Rompelos, Montelán. Para mí es un futuro figura de la pelota. Sí. Ojalá. Ojalá. No, pero que no lo puedo decir. Digo que para mí tengo esa idea o esa percepción porque hace cosas que yo no he visto hacer. Yo creo que está en la empresa equivocada. Por oportunidades. Tiene una competencia terrible. Tienes a los cuatro espadas de arriba, el Ezcano, Ezcurria, Altuna y Rivarría. Joder. Tienes a Pello Echevarría. Tienes a Haka. Pero eso es malo. En un sentido es bueno porque vas a tener competencia que vas a poder aprender. Pero en la otra empresa, sin embargo, con la izola ya se tiene que marchar pronto. La gente 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 se tiene que marchar pronto. Arteada al aso. Les está costando llevar. Yo creo que están para mí. Y por contra, Fernando, te digo otra cosa. Las empresas necesitarían, necesitan una figura riojana como el comer. Sí. Si Javier da señales de vida, las oportunidades no le van a faltar. Tiene que dar señales. Es un arma de doble filo. Pero es un arma de doble filo. Sí. Y luego el vidarte es de dar oportunidades. Es de dar. De hecho, cuando yo, antes de la feria le dije, Fernando, pon a Zavala en el campeonato. Por lo menos se lo pensó. Y sé que lo habló con Andonea. Y sé que lo habló con Echadís. Por lo menos se lo pensó. O sea, que no es no. Yo creo que era pronto. Pero ya ha jugado algún partido. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta. Ha jugado varios. Ha jugado Chris. Y luego Fernando, hay que tener otra cosa en cuenta. Hay que ser realistas. ¿Quién lleva gente al fondo? Altuna. Hoy en día, Altuna. Sí. Se defiende algo escurdia apoyando. Sí. Pero el Ezcano y Libarría, que juegan la leche a la pelota. La leche. No son pelotais de tirón. Hay que ser claros. Y mira que juegan. Sí. Pero lo mismo le pasa a otros pelotais de la otra empresa. Es que el mismo Bengo Echea, mira que juega. Y ya lleva unos años y ya no es un pelotais de tirón. Tampoco lo hizo la segunda. A ver, lo hizo la segunda. Tampoco lo hizo la segunda. Tampoco lo hizo la segunda. Funtones. Funtones han llenado Titín y Lujo por los últimos años. Y Goñi Segundo. Que jugaba mucho menos. Sí, pero sí, sí. Pero tenía un carisma. Pero tenía un carisma. O sea, hizo determinadas cosas que ojo. A ver. Yo creo que era. Ahora. Hay que esperar. Había una novela que era cinco personajes en busca de autor, ¿no? Algo así. No había una novela. Bueno. Pues yo creo que el público rejano está, falta un poco a la espera de su figura también, ¿eh? Creo. Ya alguien que despierta ilusión. Desde que se retiró Titín, bueno, pues hemos tenido a Merino Segundo, pero ya en este momento no está en primera línea. Víctor. Ya llevo unos años. Llevo unos años y todavía no ha cuajado. Las cosas como son. No ha cuajado en primera línea totalmente. Esperemos. Todavía es joven y puede llegar. Pero a la fecha de hoy no ha cuajado todavía. Oye, tú ya cuando llevas cinco o seis años en profesionales, yo creo que has llegado a tu máximo nivel. Joder, pues yo fíjate que Víctor, tengo sensación de que todavía no ha llegado a su máximo nivel. Yo creo que con cinco o seis años, no sé por qué. Víctor, sensaciones son permitidas. Te quiero decir que, mira, ¿cuándo te puedes equivocar? Cuando dices que un pelotari va a ser bueno, porque la mayoría no llegan a ser buenísimos, quiero decir. Y tienes mucho riesgo de equivocarte. Cuando dices, te vas en figura. Claro que tienes mucho riesgo. ¿Por qué? Porque miras el porcentaje y llegan muy poquitos a ser figuras. Pero yo voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Yo cuando me saqué el carnet de identidad de conducir, creo que entonces tenía 25 o 26 años. Hace diez años. Fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Miguel, exactamente desde el que me saqué el carnet de conducir hasta ayer, 50 años, yo no había montado un autobús. Y ayer me montó un autobús y me parecía una aeronave. Pues yo me monto. Pues yo me encanta montar el autobús. Ni urbano ni interurbano ni a ningún lado. Yo cuando voy al juzgado, me gusta, y si salgo tarde, cojo el autobús en el juzgado y me deja en casa. Aparte, mira, a mí me gusta porque además hace como un año y medio... ¿Te gusta porque está muy lejos el juzgado de tu casa? No, no, no. Y me gusta el transporte público y os voy a explicar por qué. Un millonario americano hace como unos... lo leí hace unos años. El raro, el raro es decir, ¿no? No, no, un millonario. Estos americanos están de estos que son hiper... que han triunfado entre comillas en la vida. Si es que eso es triunfar, porque tiene mucho... Entonces dijo un día en televisión que cualquier persona que con más de 50 años coge el transporte público es un perdedor y un fracaso. Lo dijo en televisión. Y entonces dije yo. Y desde ese día me encanta coger autobús porque es que me parece tan ridícula esa sensación, esa filosofía de vida. Yo te considero que vayas andando. También, si yo ando muchísimo. Es que... Es que... Es que yo estoy a media hora... A media hora de mi casa. Salgo de un juicio a las 2. ¿Dónde vives tú, Daniel? Vivo en Duquesa de la Victoria arriba. Duquesa de la Victoria arriba. Abajo. Duquesa de la Victoria abajo. Arriba... Y Ebro abajo. Donde la iglesia. No tienes 20 minutos. Me cago en el que tú vas muy rápido. Claro, 20 minutos me ha costado a mí venir. De la Gran Vía aquí. No, yo tengo 25 minutos media ahora andando. Desde el juzgado a mi casa. Entonces claro, si salgo de un juicio a las 2 y media y estoy cansado... ¿Y cuánto tarda el autobús? Pero estoy sentadito. Daniel, lo que encuentro yo de esa anécdota que os contaba es que el millonario americano lo que quería decir es que si a los 50 años no has ganado su dinero como para hacer un coche. Sí, pero lo dicen con esa prepotencia de los yanquis del dinero que... Yo no he ido... A ver... Porque además me mareaba con el gasoil. Cuando se quemaba el gasoil me mareaba. Y no podía. Y ahora no huele nada. Ay... Ahora lo que tenemos que hacer es... Yo que no soy muy de beber vino, es beber algo más de vino. Yo me tomaré un par de vinitos. Para contrarrestar a los dos aranzales de Trump. El día conductor... Sí, sí. El día conductor... ¿Podemos cantar el señor conductor Metamarcha, Metamarcha, señor conductor, para celebrarlo? ¡Ay, qué bonos son los padres escolapios que nos llevan de excursión! ¡Jop! Con lo que les cantábamos, eh. Para ser conductor del primer hace falta ese buen... ¡Qué canciones! ¿Puedo? ¿Puedo? Ahora que lo pienso, Dios. Bueno, a ver... Pelota. Que es que me vais a... Luego me vais a decir... Joel, no hemos hablado del cuatro y medio. Está... Está jugando... Va a jugar ahora en Zaya. Iri Barría, Víctor, para meterse en la liguilla. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo creo que en este momento, Víctor, si en una modalidad le puede ganar Iri Barría, es en el cuatro y medio, yo creo. En el mano a mano, en este momento, están alejados. Iri Barría, en principio, entiendo yo que sería superior. Ahora, Víctor, la verdad que mano a mano juega muy bien, eh. Juega muy bien y, bueno, si está tranquilo y sabe hacer su juego, tiene opciones perfectamente de ganar. Daniel, cuando se da un pronóstico no se dice nunca sí. Porque si juega bien y el otro juega mal, ya has ganado. Ya, pero es que... Cada uno es... Espera, vamos a ver. El pronóstico en la pelota sí es imposible. Pero si no acertamos nunca. Es desequivocarte con ti. Si es que no acertamos nunca. Pero mira, cuando... Un tío que me haga un poco mal, ya no aciertas. El mejor pronóstico lo acabamos de decir hace un cuarto de una, los tres. Nos hemos jugado dos perras, que somos, eh, y hemos perdido todos. Y el mejor pronóstico que es jugarte tu dinero por alguien y perder... Perdona, que a mí no me has preguntado el saldo. A perder. Dieciocho euros de ganar. Metado. Es que es un fenómeno. ¿Qué te crees? Dieciocho euros de ganar. Neto. Pues era el único bajista que ganó, eh. Desfundando tu alentaje. A ver, puedo. Oye, el otro día un señor de Ibar que estaba a mi lado, en el frontón, tenía cruzados tres mil y pico de un lado y tres mil y pico del otro. Dijo, va, no voy a perder nada. Dijo, menú triunfo. Venía al frontón y no perdés ni... Salvo el corretaje. Bueno, Iribarria y Víctor. Bueno, en el cuatro y medio Iribarria no es su modalidad, evidentemente. Es un pelotari de movimientos lentos, le cuesta defender. Víctor tiene menos peso, más bajito, más vivo en ese sentido. Como dice Daniel, si tiene opciones tiene que ser ahí. Si es verdad que en el mano a mano del año pasado estuvo a punto de ganarle también. La pregunta del millón es lo que hace yo. 22-20. ¿Tendrías que jugar mil euros o quién te lo jugaría? Aquí no hay sí ni no. No, en este partido no sé, sí. No sé, no me lo jugaría. No te lo jugaría, no, que te obligan. ¿Que me obligan? Sí. Que te obligan más o que te obligan. Que me obligan a jugármelo. Sí, sí. Iribarria. Este partido se jugó... ¿Qué preguntas me haces? Es que... Dígame. Pues yo me lo jugaría, pero Iribarria. Pues yo jugaría por Víctor, mira. Mira, este partido se jugó... Muy bien. Un hombre valiente. Sí, sí, sí. Se jugó al margen de paisanajes. Se jugó hace un par de años este partido. Ganó Iribarria. Empezó Víctor dominando y acabó remontando Iribarria. Pero yo creo que hoy en día Víctor en un par de años ha subido mucho en el 4,5. Ha hecho dos campeonatos que no se ha metido en semifinales hace un par de años por muy poco. El año pasado ganó a Olaizola bastante fácil. También le ganó a Bacaicoa. Por cierto, primer campeonato sin Olaizola desde hace... desde los años 2000. New Ruti. New Ruti. New Ruti lesionado. Yo creo que Víctor va a ganar esta noche. Bueno, ojalá. Ojalá. De todas formas, si vas a las máquinas y tarde creo que ganas dinero ya. Ya he echado. Bueno. Ya he echado. Sí. Estaba en Zaya y el ganador frente a Bacaicoa o Oaxaca el próximo viernes en Azpeintia. Mañana, 6 de la tarde en Nájera. Darío, Javier Zavala. Liguilla del 4,5 porque en promoción, en el campeonato de promoción directamente se ha hecho liguilla y juega tres partidos. ¿Me miras a mí? No, digo para que empiece a uno. Ya voy a empezar yo. Paso para la palabra. Yo creo que Darío ganó. Yo como dinder público. Yo creo que Darío, porque la experiencia de haber jugado otros años, ya tiene una final. Yo creo que ha jugado un 4,5 la semana pasada contra Peña. Bien o mal. Creo que le va a servir. La semana anterior contra el Ordin. Pero eso le tiene que servir. Yo creo que va a llegar más rodado y que va a ganar el partido. Aparte está más fogeado. Darío que lleva ya tres años ya de profesional. Dos años. Más. Cuatro. Este será el cuarto ya. Está mucho más hecho. Yo creo que en el 4,5. Zavala es una incógnita para mí. Cuatro y medio juega muy bien. En el 4,5. Ahora, yo Zavala como no sé cómo juega en el 4,5 tampoco sé juzgar. Yo no le he visto nunca jugar en el 4,5. No sé si rinde mucho o poco. Hombre, con la izquierda daño tiene que hacer, eh. Y mucho. Daniel, hay autobús público. ¿Qué hay? Autobús. ¿Qué puede ir? No lo he visto. Pues que sí. Se puede estar perfectamente. Oye, después de esta elegía que he hecho del transporte público. Vale. Sí. Yo tengo muchas dudas del partido y a mí en ese partido no hay Dios que me obliga a jugarme nada. Me jugaré si me da la gana. Pero no me vas a obligar como a ti que te obliga. No lo voy a hacer como hacéis tú. ¿Y si te obligas? Que a mí no me obliga. Esto sé. Es de baños, sé que es de baños. No me obliga nadie. Sí. Tenemos también... Pues seguro que mejor. Bueno, no quiero nada. Este fin de semana tenemos la final del Máster de Codere y Libarría rezusta. Altuva Zabaleta. Todo áspero, por cierto. No sé. Depende. Zabaleta es que hay también. Tampoco sabemos cómo tiene la mano. Ahí está. Ahí está. Si tuviese la mano bien Zabaleta es un partido. Y Libarría juega hoy en el cuatro y medio. A ver cómo acaba el partido. Igual se reserva estas cosas el pelotario. Claro. Aparte, el cuatro y medio es muy asfixiante, eh. Es muy agotador, eh. Un poco, eh. Un movimiento rápido. ¿Y el mano a mano a tu frontón? Increíble. Eso es como el maratón. O sea, el mano a mano a tu frontón es como un maratón. Eso ya es fuera de categoría. Eso es subir al P2 o un maratón. Vale. Pero mano a mano el cuatro y medio es duro, eh. Muy rápido. Van de lado a lado. Aparte que no hay transiciones ahí, eh. Y más ahora como se juega. Hay a muerte a cuchillo, eh. Es a cuchillo. Esfuerzos anaeróbicos que dicen los que saben. Totalmente. Eso es como lo del squash. Exclusivos también. Cuando jugabas al squash que en diez minutos no tenías respiración. Por eso. Por lo mismo. El squash era tremendo. Si a mí me preguntas un pronóstico y luego a Fernando estante seguro que él va a decir no. A mí me dice no a todo. Y si yo digo blanco, él va a decir no. Bueno, pues que diga primero él. Lo que se voy a decir es que yo creo que va a ser un partido muy bonito el de Ángel. Sí. El de Ángel, sí. Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Yo me conformo con que tenga expectación porque a mí lo que va a ser el frontón es que haya gente. Hombre, pues con las vendimias se cree difícil que se acerque gente a las seis de la tarde al frontón. Pero tiene atractivo de ver al hijo de Dani, Peso, Aarón, Carmelito Loza. Y luego yo estoy seguro de que va a ser un partido bonito y además oír los dos. Festival comienza a las seis, ¿no? Sí. Yo sí me dicen que a la pelota la derrara en la feria. Va a haber una media de doscientas personas. No voy ni loco. Ni loco. No me saco el abono ni loco. Oye, una cosa he visto que lo tenías... En Vitoria, creo que hubo días de trescientas personas. Me lo he dejado yo. Lo de Vitoria no tiene nombre, eh. Tenemos... Léelo. Lo digo. Me has quedado porque no llevo las gafas. Sí. El domingo por la mañana tenemos las finales del trofeo del Gobierno de La Roja. Con partidos, en pura teoría, muy pero que muy interesantes. Decir a la gente, sobre todo a los que acuden el jueves a la derrara, que siguen la pelota aficionada, que el domingo, o sea, a las diez y media se van a jugar las finales del torneo del Gobierno de La Roja. Y que vienen chavales que, sin lugar a dudas, en los próximos años vamos a ver en profesionales. Irribarria Segundo, por ejemplo. Irribarria Segundo. Por aquí han pasado los Irribarria. Es algo de Irribarria Segundo, que es hermano de... Sí. Y ahí, no voy a leer todos los nombres, porque sería muy aburrido, pero de los riojanos juegan chavales bastante buenos. Por ejemplo, juega Unai Sánchez en Benjamines. En Benjamines hay un zurdito, chiquitín, que da gloria a verlo jugar. Lo vimos el otro día en el Landa. Es una maravilla. ¿De dónde es? ¿Riojano? Aquí pone que es quipuzcuano. Yo pensaba que era a la vez. Ah, es quipuzcuano. ¿Por qué piensas que era a la vez? Me pensaba que era a la vez. ¿No? Por la camiseta. Pero un chaval, de verdad, ¿eh? Hace unas cosas... Te quedas loco. Te quedas loco. En alevines de riojanos están Raúl Pérez, de Aro, y Izan González, de Villamellana. Izan es un chaval que juega... Sonido de Carmelín. Que juega mucho de izquierda. Ah, sí, claro. Y Raúl es un portento físico de jugar. Pero yo estaba en el fondo con su padre, sí. Estaba en el fondo con su padre, sí. En infantiles va a jugar Fernando García, de Zaguaro, un chaval bastante fuerte de Villamellana, que le da muy bien a la pelota. Y en contra va a jugar Álvaro Canseco. Algo que decir de la zurda de Álvaro Canseco. Yo me acuerdo una vez que dije hace cinco años, la mejor zurda del mundo, la de Zavala, y ahora digo, la mejor zurda que viene es la de Canseco. Bueno... Zaguero, ¿eh? Zaguero. Y es de esto. Sé que me has insistido tanto que el domingo bajaré. Yo quiero que bajes porque te vas a quedar loco. Y con más, te vas a quedar loco con más pelota. Sí, hay más, hay más para veces. Hay también. El que juega contra él, Fernando, el de Villamellana. Sí, juega muy bien. Tiene mucho golpe. Pero es que la zurda de ese chico es algo estética, es que es la leche. En cadetes va a jugar Carmelo Loza, que en La Rioja es el Zagarito que más destaca, lo conocerá bien Muntión. Y va a jugar contra un chaval a la vez, Arcaiz Ezcuza, que tiene un poderío físico, que ese partido va a ser muy interesante. Ver cómo se defiende Carmelo. Y Carmelo juega con un zurdo muy interesante también. El Amiano. Los dos hermanos, eso es una leche, eso es muy bueno. El partido es muy bonito. El zaguero a la vez es para verlo. Además, nos dijo su padre que come unos chuletones todos los días de miedo. Que es carnicero su padre. Y se le nota, es un chaval. Da gusto ver tanto nivel en chicos tan jóvenes. Y luego en juveniles. Esto nos hace pensar que tenemos mucho futuro. A las diez y media. A las diez y media de la mañana en la garra. Sí, en el partido de antes jugaba también Irribarría, el hermano de Iker. Y en el último partido, presencia riojana de Javier Bobadilla. De Baños, como no. Sí, el hijo Bobadilla. De Baños. Un partido que también probé. Es un programa, pero... Pues habrá que bajar a almorzar a... Pero va, sí, sí. Que también hay autobuses a la hora. Hay bajandanderas. Hay bajandanderas. Hay bajandanderas para mirar. Porque el domingo por la mañana... El domingo por la mañana. Es la maratón, campeonato de España. Por lo tanto, pues... Cuidado con el coche. Yo intento evitar las fromas. Tienes que coger el coche y todo lo que puedo. Yo camino andando a todos los ricos. Siempre, siempre. Por cierto, que... Se juega también esta tarde. Se juega luego en Huerta del Rey. La final del campeonato de cuatro y medio. Organizado por Andrés Agarfe. Huerta del Rey es burgo, ¿no? Huerta del Rey es burgo ya, ¿no? Sancho frente a La Vaca. Después en el segundo partido jugarán también Titín y Saen. Frente a Lizalde y Zabala. En Huerta del Rey esta tarde. Partido que además dentro de un poco, pues seguramente... Vamos a ver... Seguramente no fijo. Vamos a verlo aquí en Popular Televisión. No me quiero olvidar. Vamos a ofrecer ahora. Por lo de mi sugra está al lado. Huerta del Río Cabo de la Sierra. Está al lado de Huerta del Río Cabo de la Sierra. Bueno, pues vamos a ofrecer a... Hombre, claro. ¿Cuánto? Mi sugra es de ahí y en invierno hay unos 20 personas. Y en veano semos unos 200. Bueno, pues... Eso puede decirle. Por la derecha está Pinilla en los barrocos. También. Hay 22. Y después de esta clase de geografía, por cierto, que juega... Tiene Garfe esta partido el domingo en Tinosillos. Y en Salgas también. Y como estaba a punto pensaba que me ibas a preguntar... ¿Y eso dónde está? Está en Ávila. Lo he mirado nada más que porque pensando... Con Garfe aprende en geografía. Pues cierto. El que gane de Darío Izabala va a Ávila a jugar al domingo siguiente a las dos y media de la mañana. En Ávila. No sé si el pueblo es Crespo donde va a jugar. Pero a Ávila... Sigue campeonato. Sigue campeonato. Sí, claro. Contra el que gane de Peña y Alberti. Que juegan en Barcelona. Fíjate que recorrido tiene a Barcelona. Y juegan en Ávila. Que habrá que... Para jugar a las dos y media de la mañana hay que ir a dormir y... Claro, es que en Barcelona ahora es la merced, ¿no? Ahora mismo, cuando terminemos, van... Vamos a ver la final del campeonato. Vamos a ver. Pelota femenina. La final del campeonato organizado por Garfe. Donde juegan Garay y Aguirre. Frente Aldaregui y Ruiz de la Ramendi. Ese es el campeonato. La final que se disputó hace unos días. Hablando de chicas, ya les han puesto pelota mixta. A las que quieren. ¿Pelota? Tenían la Gosua. Sí. Con un poco de sonido. Y ahora estoy a mixta. Y es voluntario. De 92 pelotares se han instinto en la mixta 19. Las demás en Gosua. Y yo creo que van a sufrir mucho. Sí. Las manos. Es que... Oye, por cierto, tengo una... Antes de irnos... Una pregunta técnica... Otro sonido, otro bote, otro bote. Digo una pregunta técnica para ti porque... O sea, a mi se me escapa. He leído esta mañana que Gorostiza pasa a ser intendente de Asegarce. ¿Cuál es la diferencia? Yo que has estado en una empresa... O sea, qué cambia eso. Gorostiza ha estado un poco de apoyo a todo el mundo. Estaba de apoyo por los entrenamientos. Hacía labor comercial. Alguna vez hacía labor de intendente. Y entonces ha habido una reorganización dentro de Asegarce. Y a Gorostiza le ha tocado de intendente. Intendente es lo que hace a PCEA. Única y exclusivamente. Creo que le liberan de las... De las funciones de comercial. Y creo que... En la rioja no. En la rioja sí. En la rioja sí lo de comercial. Y de entrenar. En cambio, Beloki, que tenían bastante responsabilidad. Le han puesto en la escuela con los chavales. Con los 18 precontratos o 20 que tienen. Para entrenarlos. Y tengo que decir una cosa. He leído que me parece que viene la... Activa por Baico. Que van a intentar con el gobierno de la rioja. Promocionar la pelota profesional el invierno aquí. Y yo por mi cuenta digo. Que si van a pagar las escuelas o los clubes. Que la promocionen. Si vienen a chupar subvenciones. Que se vayan a dar buen saco. Y nos queda... Secre. Un minuto. Creo que no lo has contado. O se me ha escapado o se me ha perdido. Bueno, has contado tantas cosas que me pierdo. El autobús. El autobús. No. Has dicho al principio. Tengo que contar una anécdota que me ha pasado de la pelota. De la pelota. No tenía nada que lo que has contado del autobús. No tenía nada que lo que has contado del autobús. Y está gastado. Tengo que renovarlo ahora. Andando. Vale. Bueno. Oye que nos tenemos que ir. Que ha sido una gozada. Después de la mini que tenemos aquí. Que nos hemos ido por los cerros de vida 80 veces. Y me he hecho todo a rescatar esos añitos. Lo tenía claro. Pero yo creo que la verdad es que. He dicho al principio que hoy estábamos ahí. No sé quién he dicho. He dicho Barberito. Titín. Paladerito. Y Logueta. Y Logueta. Que me he jugado ayer. Ayer jugó en el Aladrara. En Oscar. Le llamaron Oscar. Tendría que ser Titín cuarto. No. El hijo de Titín. El hijo sexto. Por lo menos sexto. Sí. A ver. Pelotaris. Con el quinto jugado yo. Que era hermano de Titín. Ahí va. Titín. El Tarzán segundo. No. Otro hermano más. Titín tercero. Sí. Y Titín cuarto. ¿Quién sería entonces? Titín cuarto. Oscar. Pues no lo sé. El hermano pequeño de Titín sería Titín cuarto. Titín tercero. Titín cuarto. A ver. Será Titín quinto. Te diría que era quinto. Llego de los que han jugado. José Miguel. Que yo sepa jugar. Yo he visto jugar a Tarzán. Titín segundo. Titín tercero. Y ninguno más. El hijo. Me he pasado yo. Me he saltado uno. Posiblemente sea el quinto. Sí. Por llevarme a la puntualidad. Y el cuarto quién es. José Miguel. Otro hermano pequeño de Titín. Sí. Sí. Vale. Os voy a decir. Yo a Oscar lo vi jugar en el Rebellín. y no jugaba nada. Hace. Serían dos años o tres. O sea. Nada. Y ha aprendido bastante. De hecho ayer jugó mano a mano con el hermano de Darío. El. El tercero. Martín. Martín. Y ganó Martín 22-21. Ya es un índice de que. Sí. ¿Qué años tiene ahora entonces el hijo de Titín? No sé. 17. Sí. Un partido que si sean profesionales y apuestas. La gente se muere en el front. Sí. Y. Tiene otra. Otra característica. Juega mucho más de aire que de bote. De hecho de bote tiene que entrenar mucho más. Sí. Pero de aire. Y luego otra cosa buena. Este año. Por primera vez he visto bastantes días en la vaga. Bastantes días. Que es importante. Es otra asignatura más. Como dice también Amador. ¿Qué has visto en la vaga? Al hijo de Titín. Sí. Bastantes días. Es que es una asignatura teórica muy importante. La asignatura. Ver pelotas. Es una asignatura más en esta carrera. Sí, sí. Por supuesto. Y ver pocos chavales pelotas. Muy pocos. Muy pocos. Y muchos. Yo siempre cuando estaba con los de la pala. Les decía que fueran al frontón. Sí. Tenéis que ir al frontón. Y tenéis que ver pelota. Y tenéis que ver mano. Y tenéis que ver pardo. Y cuando jueguen los compañeros. A verlo. Porque de cada. La vista es mucho más inteligente de lo que pensamos. Se da cuenta de todo. Bueno, los señores. Y mires. Pero la persona que solo bajó a su partido y se va a su casa. No puede jugar. Es cosas que luego intenta. Y aprendes. Y aprendes de errores de otros. Que ahora que tenemos que ir a cenar que pase al autobús. Qué chorras es tú. Esa es la anécdota. La anécdota que sale por ahí. Fernando. Fernando. Gracias. El domingo 10 y media de la mañana en el Ladarraga. Y mañana a las 6 en Najera. Y mañana a las 6 en Najera. Darío. Eh. Darío Zavala. Al margen de. Que has comentado que hay un par de partidos bastante interesantes también. Sí. Peso. Eh. Aarón. Mínguez. Luzas. Jorge Fernández Luzas. Vale. Daniel. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por llamarme. Partió muy bonito si quieres. Muy bueno. Secle. Gracias amigo. Gracias. No, que ha sido un placer. Que hoy. La verdad es que. Bueno. Si todos los días saludos satisfecho. Todos los viernes saludos satisfecho de aquí. La verdad es que hoy. Mucho. Muchísimo más. Porque hoy ha sido una gozada. Espero que para ustedes. También. Ya saben que como siempre. Toda la información aquí en Popular Televisión. Las 24 horas del día a través de la cadena COPE. El lunes estaremos con más cosas. A partir de las 9 y cuarto el marcador. Y en 7 días esperamos aquí. En nuestro mano a mano. Que tengan una feliz semana. Gracias. Buenas noches. ofrecido por. Bodegas Eras Cordón Muebles Rey Imagínate Embutidos Dani Embalajes Blanco Grupo Traverso Correduría de Seguros Mercedes Centro Deportivo Spa Garnica Playbook Gobierno de La Rioja